Bienvenidos en de vuelta a Sotogame, Peloco, Chitumorro, te volvemos a Yakuza 0, nos quedamos con Majiman, que después de que nos dijeron que teníamos que matar a alguien y haber hecho unas cuantas misiones, ahora estamos otra vez en el baño público, bien, haciendo caso a un comentario de una mujer, ahí es donde preguntó, ¿cómo eres? y mi respuesta fue, uso traje para trabajar, eso es lo que contesté, sí, anda, hay una respuesta debajo de mi contestación, y es la misma letra de la otra vez, pues, a ver, si, no, no sabía que iba a haber otra de la misión secundaria, lo siento, a veces pensé que esto no lo había hecho, me encanta, cuando veas este mensaje puedes venir a la cabina telefónica de Shosufoku o este, es, no veo la hora de conocerte, ¿qué? la dama solicita que, 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 llevaré una rosa roja en mi, en la solapa, te estaré esperando, no me dejes plantada, Rina, mmm, así que la dama solicita, se llama, solitaria se llama Rina, no puedo creer que, de verdad, vaya a conocer a alguien a través de la pintada de un baño su mensaje aún está fresco, si me doy prisa en ir a la cabina de Shosufoku o este, quizás aún la pille vale, no sabía que iba a pasar esto, pero de paso, el oeste, se refirirá acá, pero también tengo una misión con este tipo que era de los Shosufoku o este, cabina telefónica, será acá, pues, ¿no? vale, tengo bastante misión secundaria que hacer y todavía por este puente, antes de que terminara, había alguien que también podía darme una misión secundaria porque yo quería ir a la cabina de este, esta parte de aquí, para poder hablar con mi compañero, para ver si me puede dar unas cosas más bueno, de paso que estoy aquí y hablaré con los de, con los de esta secta, a ver estos son, estos putos majaderos de pijama son la secta en la que se unió Iori, tengo que unirme yo también para ayudar a su madre hola, eh, disculpe si, ¿podemos ayudarle en algo? para unirme con, para unirme con Iori, tengo que unirme a la secta, así que primero tengo que actuar como si de verdad quisiera hacerlo quiero unirme a la orden oh, mierda Maran, Moch, Muran, Mochi Oeste ay, no me acuerdo, no me acuerdo si era Macho o Mar, Muran, creo que era Muran, Munan quiero unirme a la orden Munan, Chondi Oeste ah, has venido a abrazar la divina magnificencia del Munan si, si era, si era, si era, si era Munan, Chondi Oeste, deseo convertirse en, en el elegido por supuesto, ya le te digo al Munan, al Munan, Chondi Oeste, es donde pertenezco alabado sea alabado sea, puede que vas a ser un excelente discípulo, ven por aquí por favor muy bien pero, ¿de dónde salen estos putos zumbados? gracias por acompañarnos a nuestro camino ¿podrías decirme tu nombre, por favor? soy Majima Goro Majima ah, hermano Majima Onas, por informarme y ahora vamos a... wow, espera un segundo me sales con una jerga como si yo supiera qué significa oh, Onas es una palabra que usamos para expresar nuestros sentimientos de gratitud bueno, yo también un... yo también ya tenemos una palabra para eso pero, Onas, para ti también como te iba diciendo hermano Majima vamos a llevarte a ver una pequeña parte de nuestras actividades de hoy debes observar con propósito ya que es la primera vez es la primera parte de tu entrenamiento es sostener nuestra doctrina al final del día haremos un examen para medir tu fe puta madre al menos es un... al menos es un examen sorpresa al menos es un examen sorpresa entendido bien, pues si eres tan amab... ayuda ayúdenme ayuda ¿qué carajo? hey ¿a qué viene ese jaleo? mis disculpas, hermano es un des... desprestigiado oh, otra vez no debe ser más cuidadoso hoy tenemos con nosotros a un nuevo recluta sí pediré un cast... pediré un castigo ¿castigo? no eso no un castigo no tened piedad wow wow un momento este tipo está cagado de miedo no sé de qué va esto pero no deberías dejarlo en paz tus preocupaciones son infundadas hermano Majima este pobre alma está destrozada por abor... por arrebatos episodicos de conducta maníaca ¿arrebatos? eh ven por aquí no quiero irme a casa parece ser que esta secta sí tiene algo malo por favor no te prestes atención prosigamos vale si quiero evitar que estos idiotas maten a más gente creo que debería hacerlo wow wow ¿pero qué tenemos aquí? esa es nuestra sala de oración aquí es donde practicamos el show de pipi ay dios mío me van a preguntar ¿qué es no? show de pipi un momento me hablas de eso del me hablas me hablas de eso del show de pipi como si fuese lo más natural del mundo ¿qué es? ah es que es que lo es el show de pipi es el entrenamiento para lograr la mayor iluminación del camino del newman shooter honest vale el show de pipi es un entrenamiento los participantes de show de pipi que ves aquí son nuestros últimos reclutas como colectivo nos referimos entre nosotros como amigos algo me dice que como me están repitiendo mucho la palabra show de pipi significa que me van a preguntar esto ¿verdad? últimos reclutas la hija de su mujer la hija de esa mujer Iori podría ser una de estas están haciendo aquí el show de pipi ese el show de pipi se les concentración les da concentración a través de ella acumulan culipas ¿pero qué tenéis de diccionario es que tenéis un diccionario propio que es el culipas bueno para simplificarlo podría considerarse una medida de virtud a medida que acumulamos culipas la divina la divino munang nos conceden iluminación y éxtasis y éxtasis culipas show de pipi joder voy a reprobar ajá ajá esto se está volviendo más raro por momento oh hermana Iori debes inclinarte más realizar correctamente el show de pipi es el camino de la iluminación vale esa debe ser sí Onesh Onesh para ti para tu benevolente guía la hija la ha llamado Iori esa será la chica que busco disculpe necesito un minuto para ayudar a nuestros amigos a seguir el camino de los justos hermano Majima siéntete libre de observar vale esta es Iori debería hablar con ella que no te importe si lo hago esta es mi oportunidad para ver si esa amiga es mi chica Iori joder todos están locos y enfermos hey hermana hermana ese chico te ha llamado Iori verdad me ignora supongo que quiere concentrarse en la tontería del Shore pipi pero tengo que saber si es la Iori que busco que le digo contar un chiste llamarla Iori y decir que eres que eres Munan Chon no mames decir que eres el eres Munan Chon Chou Headpet contar un chiste no creo que contar un chiste sea bueno llamarla Iori ya le he dicho Iori a ver aquí esto tal vez si nombro a un dios a su dios se digne escucharme merece la pena probarlo soy Munan Choupit el cuerpo mortal traigo noticias terribles que que me las femo como te atreves a hacerte pasar por nuestro bandito maestro el gran Munan Choupit se fue pusto completamente furiosa pero aun así por fin me he conseguido por fin me he conseguido tu atención eres Iori Chan verdad que como sabes mi nombre premio esta es la hija de esa mujer Iori Chan escucha tengo un mensaje de tu madre mi madre si me he pedido que entre aquí y que te pida que vuelvas a casa si oh si lo siento me disculpas hermana Iori te encuentras bien si si eso creo hermano Majima por favor sea cuidadoso con hablar con nuestros discípulos nuestros amigos están purgando sus recuerdos familiares y recomponiendo sus lazos mundanos para alcanzar la pureza espiritual pero que purgando sus recuerdos si como norma general nuestros discípulos se someten a un proceso de limpieza mental para poder dedicarse mejor a Shoren Pipi en otras palabras le han lavado el cerebro pero eso es mis amigos os ruego que pretendéis presteis atención algo me dice que algo mal va a pasar hoy nuestro gurú ha venido a inspirarnos en nuestro ascenso hacia estados cada vez más elevados de iluminación a través del Shoren Pipi amigos nuestro líder espiritual el gurú Musa Suzuki Munan Suzuki este es mis discípulos ay tiene que ser una broma Munan cho ay dios mío me cago en todo todo el mundo está muy metido en esto ay dios como si no podía soportar una secta en mi ciudad tú también hermano Majima espera que cojones es Munan cho Munan cho es nuestra palabra para saludar y por cierto nuestra palabra para despedirnos es Hepton hermano Majima por favor Hepton decirlo con el movimiento solo decir la palabra ay dios decirlo con el movimiento eh Munan cho Munan cho ok no se puede decir bien la palabra sin joderla que triste me siento muy avergonzado matenme bien hecho has conseguido dos puntos espirituales eh vale alabado sea un saludo esplendible nuestro maestro maestro y salvador Munan cho está muy complacido no tiene no tenía ni idea de que fuese físicamente posible ser tan falso eso es impresionante así pues amigos decidme como que como con que des des por qué me pasa esto con que diezmo habéis distribuido el a exaltar a Munan cho yo he contribuido con cinco rinchos yo con más con ocho rinchos me vas a decir qué carajos rincho la ofrenda es lo que llamamos diezmo las ofrendas es lo que llamamos diezmo ya vale estaba a punto de preguntártelo y qué valor tiene el rincho un rincho son diez mil yens ocho rinchos en otras palabras se está dando ocho mi ocho cientos ocho cientos mil yens diez mil estos discípulos están palmando tanta pasta en esta puta orden todo es un proceso por el mayor gozo de iluminación cuando uno está atado cadenas de oro no pueden ser libres renunciar a nuestras posiciones en primer paso si a la existe éxtasis no sé por qué siempre las sectas o todos siempre dicen que tienes que deshacerte de tus bienes materiales para alcanzar la iluminación yo sé que siempre existe eso o sea hasta en las religiones siempre está eso de que tienes que deshacerte de tus bienes materiales que te que te hacen ser mala persona para que después entres a la iluminación o a la dicha eterna de nuestra religión bla 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 siempre pasa eso siempre dicen eso no importa lo falso que sea pensaba que era inofensiva si ayudaba a la gente a que se sentiese mejor pero hostia puta las están robando a estos gilipollas cuantos diezmos alabado sea o nas mis amigos oh hermana era yori no pareces un poco pálida te encuentras bien si estoy bien ona es para usted a su amable preocupación guru si por cierto yori que diezmo has ofrecido como agradecimiento por la guía hacia tu iluminación yo aún no he sido capaz de reunir suficiente dinero que una falsa amiga oh oh que que falta de fe tan vergonzosa se disculpo o que me perdone se le suplico que me perdone es una vergüenza pero amigos no castigan a la hermana yori y todos tenemos excusas mundanas que nos agobian gurumun sus gurumun suzuki deben entender que el diezmo es una parte vital del shoren pipi si solo tu careces de rinchón de rinchón hermana yori tus culipas se 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 resentirán se resentirán oh no que puedo hacer a ver a ver el diezmo es una donación el shoren pipi es una especie de maldición y que coño es el culipas puta madre apenas puedo mantener esta gilipollez giligalita mías en orden hermana yori me alegra comprobar que has sido bendecida con la belleza física y la hermosura trascendental practica un shoren pipi especial conmigo podría arreglar las cosas porque siempre cada vez que veo una puta secta o bien son una o las dos cosas o bien es que te piden dinero hasta más no poder hasta que te quedes sin nada y luego ahí te votan o bien es que te quieren tener sexo contigo o francamente porque carajo o sea literalmente o bien es una secta sexual en donde prácticamente es una puta orgía o bien el que es el gurú o el iluminado perdón el iluminado es el que tiene que tener sexo con todas las mujeres o algo por el estilo porque no lo sé en serio porque siempre se aprovechan de eso un shoren pipi especial gurú eso sería un honor te quiere coger la forma más sagrada de shoren pipi concede enormes culipas en breve la experimentaremos juntos ve y limpia tu cuerpo de impurezas el éxtasis nos espera en otras palabras estás a punto de tener sexo con este baboso voy gurú me estás jodiendo hepton amigos continúa con vuestro shoren pipi por favor te aprovechas de todo onas hombre no has escuchado a dónde ha ido yori a dónde ha ido yori no conozco los detalles pero la forma más sagrada del shoren pipi el discípulo se convierte en un solo cuerpo y alma con nuestro gurú en otras palabras te estás diciendo que van a tener sexo se convierten en uno es un shoren pipi especial que solo se realiza con mujeres e incluso entre ellas solo unas pocas son las elegidas si no fuese un hombre me encantaría ser partícipe de esa gran gloria esa gran gloria tú estás tú te estás escuchando te escuchas a ti mismo te estás diciéndome que literalmente este tipo está obligando a las mujeres a tener sexo entre ellas o que tengan sexo con él para que luego para que luego tengan una orgía prácticamente no mames así que este falso gurú no solo les está soplando el dinero sino que encima se folla a las que quiere que pero como puede ser tan este aperta madre no sé que me pasa pero como puede ser que este atajo de subnormales de en pijamas no se den cuenta de esta estafa su madre solo quiere que le entregue ese mensaje a Iori y técnicamente ya he cumplido con lo prometido pero joder ahora Iori está en grave peligro no puedo dejarla sola maestra visita concluido hermano Majima es hora del examen mi examen para el carro ahora no tengo tipo para eso ¿estás seguro? demostrando que has aprendido el camino del orden podría ser beneficioso para el gurú en persona ¿qué me dices? si apruebo el examen ¿puedo reunirme con el gurú en persona? pues vamos al lío hombre muy bien será un simple examen oral unas preguntas para determinar el atento que has estado durante esta visita adelante la primera pregunta pues en la orden del Munan Shoren Onast ¿qué decimos para expresar gratitud? Molengasi Monomancho Onast Onast espléndido correcto hermano Majima has estado atento durante la visita buen comido vas a tener que hacer lo mejor que eso la segunda pregunta ¿cómo llamamos al entrenamiento que se realiza para conseguir culipas? Shoren ah mierda Shoren Pipi Shoren no Shoren Pipi Shoren Pipi maravilloso correcto has aprend has prestado has prestado especial atención al Shoren Pipi durante la visita impresionante más impresionante es que no dejabas de decir Shoren Pipi como si fuera un lema lo dijiste como un montón de veces pues claro hombre soy el rey de Shoren Pipi la tercera pregunta el Mun el Munancho es nuestro saludo en la orden del Munanchon Onast por favor muéstramelo alzar ambos brazos y gritar no círculo con la mano izquierda y luego juntar las palmas si este es Munancho matenme si no lo hago bien no me van a dejar hablar con ese idiota excelente ciertamente perdón ciertamente un Munancho ejemplar eje he pillado el movimiento muy bien la última pregunta ¿recuerdas el nombre de nuestro gurú? Suzuki Munan Suzuki Munan Suzuki ¿verdad? bravo correcto quizás era una pregunta demasiado fácil ¿tú crees? él es lo más grande y con eso hemos acabado tu examen ha concluido fantástico hermano Majima has acosertado 4 de 4 eso eso habla de lo atento que has estado durante la visita alguien de tu calibre podría llegar incluso a ser candidato para ser líder je Amuna Majima suena bien hermano Majima no te encuentro ningún defecto eres merecedor de recibir la bendición del gurú en persona sígueme te llevaré a los aposentos del gurú espero que Iori esté bien y que no le esté cogiendo ya maldita sea o que francamente le esté haciendo así tipo tener sexo delante de sus célebres aún cuando está haciendo su participación o esa mierda gurú manun suzuki disculpe joder estoy en una puta secta y esa flechita que es este es nuestro nuevo candidato como era él es el hermano Majima encantado de conocerle el hermano es un descubrimiento increíble gurú es digno de su divina bendición ya veo ya veo esa es música para mis oídos ahora tengo asuntos que atender así que no no perdamos el tiempo ven tienes mi bendición puta madre yo te voy a dar un puñetazo te voy a dar un puñetazo amigo recibes algo de cristal ay dios mío llamas a esto bendición algún problema no supongo que no gurú gurú ay no gurú si me disculpa oh oh por favor dime que no estás en pelotas no no está bien ah ah yori ya has preparado el shorting pipi ya estás preparado para el shorting pipi si gurú me he limpiado a conciencia soy un reciente soy un recipiente para su shorting pipi especial puta madre no lo digas así excelente ya he sido bendecido los dos deberéis marcharos ahora Hepton muy bien fin del camino si no es por si no paro esto ahora este cabrón del shorting pipi se va a zumbar a yori haz que hay shorting pipi conmigo yo soy moon and shun te vas a romper el corazón a tu madre si le digo a lo madre creo que volverá en sí pero quiero decir que soy el moon and shun no ni cagando le digo eso y me va a matar y si digo soy el moon and shun me va a decir algo al diablo yo soy el yo soy el moon and shun en carne y hueso escúchame yori huye corre hacia tu casa como te atreves no te debe ser el nombre del moon and shun en mano como se nota que estamos hermano majima menuda blasfemia has escupido en la cara de nuestra debilidad quien se ha metido en esto por favor perdóneme majima san será condenado a maldición eterna parece que he invocado el nombre de su gran jefe desquicia a la gente por aquí supongo que era obvio si si ya lo se te quería hacerlo de todos modos yori se te están utilizando quería decir lo del otro porque quería reírme yori chan te están utilizando le vas a romper el corazón a tu madre madre si eso usé antes ah quien es mi madre mi cabeza me duele no puedes olvidar a tu madre yori chan puedes que hayas estado trasteando con tus recuerdos pero no puedes olvidar a la palarzona que te crió basta majima san despertar los recuerdos de los amigos es un pecado capital más grande cierra tu puta boca estafador de mierda yori chan despierta te llevaré a casa con tu madre quien es mi madre y esto esto es el amuleto que mi madre yori chan recuerdas ya yo yo no sé pero por qué pensé que quería ser uno de estos hippie piojosos ha recobrado la cordura por fin esta mujer estaba madura lista para que la tomase como te atreves a interferir gurú mansu suzuki mirad la serpiente por fin muestra su verdadera cara el gurú de pijama os estado sangrando a todos silencio venga te daré tu puto merecido hombre amenazante y todavía te pones chulito venga venga amigo quieres una pelea te daré pelea toma esto a menos así gano dinero contigo amigo ay uy vale vale sabe pelear este tipo ay 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 sabe pelear no mames sabe pelear este huevón sabe karate con razón es un idiota toma esto venga matón de mierda ay vale él es ágil también a ver a ver a ver ay por eso me dan por eso me dan tantos por eso me dan tantos como se llama palabra tantos materiales porque voy a necesitarlos muerte 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 vale yo todavía no aprendo el estilo ágil solo tengo el estilo de con armas y golpes normales como duele cuántos huesos tengo rotos gurú hemos oído mucho ruido va todo bien amigos rápido llamada de ambulancia nuestro gurú está gravemente herido todos debemos realizar el ritual de sanación ahora te has metido en tu puta madre tú solito van a hacer un ritual que no te va a ayudar en nada y nada te van a ayudar munan no putos idiotas menos menear vuestras manos a mi alrededor no va a curarme idiota tú que literalmente te has metido a esto tú solito están tan lavados de cerebro que alguien me ayude te has metido tú solito en esta mierda que francamente ya no vas a salir yo también actuaba así verdad yori deberíamos irnos a casa si ay dios te vas a morir así bueno este tipo va a quedar bien un trauma oya yori mamá has acabado con esos locos si se acabó mamá yo quería traer a papá de vuelta que desde que papá murió no ha parado de llorar y no había nada que pudiese hacer por ti entonces fue cuando me dijeron que podía resucitarlo solo tenía que hacer unos rituales y conseguir unos puntos espirituales si la gente que está muy dolida con la muerte de alguien o que está a mucha presión de la universidad o todo eso siempre son los más manipulables para entrar en sectas eso lo sabe todo mundo creo que en Estados Unidos hay como cuatro o cinco sectas muy fuertes que se hicieron gracias a eso a esa gente que está muy manipulable debería haber sabido que era todo una locura supongo que dejé que me lavaran la cabeza así que fue por eso pero ahora sé que si hubiese seguido con esa terrible gente te habría dejado sola y eso sería aún peor lo siento mucho no yo debería ser la que se disculpe yori no sabía no sabía que te estaba causando tanto dolor lo siento mucho gracias majima-san solo te pedí que entregaras un mensaje pero me has devuelto a mi hija nunca podré agradecértelo lo suficiente sin problemas además así yo también he tenido una experiencia espiritual acepta esto como agradecimiento por favor aunque no sea comparable a lo que has hecho por nosotras que me ha dado has obtenido amuleto de viajero uy es bueno ah por cierto yori esto es para ti que le has dado has entregado el amuleto hecho a mano esto es de mi madre sabes al fin funcionaba al fin funcionaba después de todo he espantado a los pijamas de tu interior yori guárdalo y deja que te proteja a ti y a tu madre mantén la familia familia unida vale lo haré majima san eh que ocurre gracias nos has salvado no hay de que discípulo de la nueva orden bien los derroté todavía no he podido aprender una nueva técnica lo cual me pone un poquito triste a ver de que trata esto de equipo a ver arma aquí está no puedo ponérmela no puedo amuleto de viajero esta amuleto otorga seguridad extra a los agentes que envíen a buscar equipos incluso puede ayudar a encontrar lo que estás buscando uy esto es para para eso de búsqueda esta cartera reduce drásticamente la cantidad de dinero que te quiten cuando te ataquen te dice te dice que te dará suerte económicamente hablando pero no puedo ponérmelo no puedo ponérmelo ok vale entonces ya hemos terminado esta misión secundaria podría ir acá arriba eh o bueno acá abajo mejor dicho acá hay una misión secundaria y otra misión acá pero quisiera hacerla ahorita bueno saben que voy a hacer la misión de abajo que es de la de la chica con la que estoy hablando eh a ver es por acá no es por el otro lado y de paso puede que encuentre más misiones secundarias no me puedo creer que en serio haya encontrado una misión de una secta ni yo me lo creo lo siento quería ver si había misiones vale es por acá es por el otro lado ah seguramente el tipo ese si me hubiera golpeado con ese chico me hubiera dado una palilla me hubiera dado una batalla vale seguramente ese tipo idiota ahora va a estar muy metido en mucho dolor ya que nadie le va a ayudar más que espiritualmente claro vale es acá el chocuno este me dijo que estaba con una cosa gris o algo así pero no aquí está Rina la dama solitaria se supone que debe estar esperándome por aquí con una rosa roja en la solapa aunque no lo veo por ninguna parte no sé si es la voz que le puse a Majima pero es que soy malo en esto todo fue una trampa ¿verdad pendejos? mirad colegas aquí tenemos a un payaso ¿eh? ¿hay algún problema caballeros? viniste aquí esperando encontrarte con una chica solitaria ¿no? pues por desgracia para ti no existe espero espera un jodido momento nosotros somos esa amiguita sexy amigo uno de vosotros escribió con una letra tan bonita no puede ser ¿estás tonto o qué? te digo que no hay ninguna mujer que no existe gilipollas que os jodan solo hacía una falta usar como cebo una mujer para que los tontacos como tú vengáis corriendo con la lengua fuera todo empalmados debería ver la cara que pones cuando los damos una paliza y los quitamos lo que lleváis a valor encima y mira que curioso pero nunca llaman a la policía supongo que nadie quiere decirle que los polis que le engañaron por pasar para pensar con la polla es una plan jodidamente brillante ¿a que sí? pues está bien pensado sí veo que ya lo has pillado pues ahora prepárate para darnos esa ropa tan elegante y todo el dinero que llevas encima preparados hijos de puta porque por dejarme empalmados les daré su merecido ven aquí ¿sabes cuánto empalme me has dejado idiota? ¿sabes cuánto empalmado me has dejado baboso? vas a dejar toma esto dame eso ja 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 honron ay me dejó loquito ah ven aquí ah ah ay hijo de puta ¿sabes qué? al diablo toma ya me dejaron bien empalmado idiotas ah nos hemos ah tiene la voz ronca nos hemos metido en un lío en un tipo equivocado lo sentimos dejamos dejaremos de engañar con nuestra meonita letra acepta esto y perdónanos has recibido paño relajante me está bien empleado la verdad no puedo creer que haya picado con un truco tan viejo era un baño de hombres para empezar ¿por qué iba una mujer a estar ahí escribiendo pintadas? rina mis cojones espera ¿un baño? rina nosotros estábamos escribiendo en el tablón de anuncios de la estación bajo el preso puta madre tenía que ser ya vale otra vez espera ¿un baño? rina nosotros estábamos escribiendo con un tablón de anuncios en la estación bajo el presundónimo de mayumi ¿qué? bueno que os jodan de todos modos será mejor que no volváis a ser nunca más capullos ¿entendido? sí, sí señor nunca más qué triste mi vida yo-chan espérame je te lo mereces por ser tan crédulo Goro que que esto te sirva de lección espera todavía puede estar aquí ella esa chica de ahí huevón quédate ahí para para idiota supongo que el hombre trajeado no vendrá después de todo qué lástima la charla del baño un romance que jamás pudo ser no estaba aquí estaba aquí yo ya la vi con la rosa roja en ese momento y no la vimos qué desgracia perdimos una oportunidad de tener una noche de pasión carajo qué mala suerte tengo vale hay otra misión secundaria aquí que no se ve todavía pero es porque va a iniciarse y todavía está la misión de este tipo que dijo que iba a ir a la tienda a comprar comida así que voy a iniciar esa misión a ver qué es lo que pasa qué pena oh qué pena ese tipo del suelo es el que tenía es el que tenía prisa por comprarse el bálsamo labial parece ser que ya no pudo con las piernas oh oh qué aún te duele oh hola de nuevo sí mis pies cada vez van peor tío no te dije que bajaras el ritmo sí lo hiciste pero tenía prisa lo siento joder macho están hechos están hechos polvo tienes los labios oh mis pies vas a perder camino colega no vas a poder caminar colega si tuviese alguna medicina medicina eh entregar medicina no tengo ninguna qué voy a entregar es muy útil cuando se necesita recuperar un poco de energía será esto ten bébete esto te ayudará en serio de verdad puedo tomármela claro es para ti muchas gracias no le iba a dar lo que me han lo que me han dado es muy poderoso para él el dolor se ha retenido gracias de nuevo me alegro por cierto ya te ha curado esos labios tan agritados disculpa labios agritados agritados perdona pero no te entiendo qué es lo que no entiendes eres tú el que corría como el alma que lleva el diablo buscando el bálsamo labial se te veía tan caer los labios ok ahora entiendo el malentendido no era para mí era para una chica que me gusta me pidió que se lo consiguiera uno a toda prisa ah ya veo le estabas haciendo un favor a tu chica si básicamente le hago ese tipo de favores todo el rato se aprovecha de ti imbécil en serio en serio y no te importa ser un chico de recados o si traeme esto que si traeme esto que si corre por el otro en absoluto ella confía en mí y me hace feliz conseguirle cosas no te voy a decir que no estuve no estuve metido en eso en ese mundo pero te digo es muy malo los recados son oportunidad para conseguir que se fije en mí esa mentalidad te voy diciendo tienes cuánto 23 años 24 creo o sea creo que tiene la misma edad que yo o sea amigo no vayas por ahí no vayas por ahí no te quiere solo te quiere para para que le hagas los recados todo eso no vas a conseguir nada que se fije en ti amigo no 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 mientras tú estás haciendo esto seguramente ahorita mismo tiene una cita con otro chico que francamente seguramente le trata como una puta mierda te lo digo en serio ajá se nota que le aleguas que la chica le está aprovechando de él pero oye que si es feliz así no voy a ser yo quien le quite la ilusión y además como he sido tan diligente con los recados me ha puesto un mote como nos conocimos solo me llama por mi apellido voy progresando puta madre este chico ya está en la azul está en la friendzone o peor aún en otro que no es la friendzone hay algo mucho peor que la friendzone pero no sé como se llama de veras y como te llama me llama recadero con puta madre este chico ya me está dando mucha pena ajena idiota no es que sea un mote de que sentirse orgulloso desde luego la chica tiene un sentido del humor muy agudo escucha sobre ese mote tuyo no te das cuenta de que te está convirtiendo en un sirviente particular eso es lo que parece puede ser pero sigo enamorado de ella y eso está bien y eso está bien pero está arrastrando tus pies por el suelo literalmente la medicina te aliviará durante un rato pero no te curará del todo tal vez tengas razón intentaré hablar con ella a ver si me da permiso para dejar que hacer sus recados mientras me recupero desde luego este tipo no se rinde eso lo reconozco pero si ella quiere algo tengo que ser yo el que lo traiga tengo que serlo bueno debo irme muchas gracias por otra vez voy a ser sincero contigo esa manera de pensar yo también la tenía y la verdad no te va a llevar a ningún lado bueno amigo recadero recadero puedo entender puedo entender querer impresionar a la chica de tus sueños pero no que dejes de que eso se convierta en una pesadilla si yo también estuve metido en eso amigo no es bonito en serio no es nada bonito si si lo que tu digas dame dos resistencias un taru un taru no mas y algo que me de me de vitalidad creo que una una mandarina acida y dulce vitamina c la vitamina c es buena no voy a tomar cerveza tampoco estoy tan pendejo y un yakisoba ya vale a ver necesito tomarme una donde esta tomaré esto porque la verdad necesito vida urgentemente esta batalla con ese idiota de la secta me jodio bastante vale a ver el sigue el sigue por aquí o algo a ver por aquí no esta por aquí tampoco el se ha ido por aquí así que me imagino que estará el gran el cabaret esta no esta por acá vale no no esta vale no no hemos iniciado la misión con el todavía vale voy a ir al ya que ya no hay más misiones secundaria bueno ya se donde hay una pero ya me digo bueno se donde hay una misión secundaria pero antes de hacerla quisiera ir a a lo del tipo ese de la no 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 quiero nada con estos idiotas antes de hacerla ah mierda ese tipo no tiene que ser una broma no 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 quiero pelear con ese tipo grandote si 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 la próxima me cogerán vale quisiera hacer una misión con el quisiera ver al tipo de lo de las armas porque me va seguramente a dar más más habilidad y con ese amuleto que me he conseguido sería bueno a ver ese amuleto que me conseguí me dará algo a ver que me dice me temo que no has entrenado lo suficiente para el bate majima tengo ganas de hacer el resultado de tu entrenamiento vale si necesito ver los materiales un una encomienda está un enorme estadio se eleva sobre hileradas de casas de ladrillos pero bajo su sombra encontró con un individuo sombrío me hizo señales para que lo siguiera vale que hiciste demasiado picante una comida inter inter que dice no me acuerdo interminente caliente éxito la misión ha ido razonablemente bien interminentemente caliente vale el mafioso consiguió que muelle en serio vuelve pronto ok buscar equipamiento comprar equipamiento creando equipamiento vender equipamiento no esto es para que lo venda no vender equipamiento costia puta cuesta cuatro millones esta moleta otorga seguridad extra a los agentes que envías a su busque de equipo incluso puede buscar vale no sé si este amuleto o sea yo lo tengo que tener y así el viajero va a tener más habilidad o algo por el estilo o qué busque de equipamiento a ver vale norte américa américa del sur jungla vamos a la jungla guños americanos decoración amuletos a quién puedo llevar a ver yo quiero los puños americanos te daré no 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 tampoco soy tan pendejo 100.000 yen para que vayas allá interacción qué es lo que quieres ok compré equipamiento crear creando equipamiento a ver qué puedo crear ahora no tengo lo suficiente todavía ya vale creo que eso sería todo listo ok ya tengo lo que necesito en habilidad tengo 13 mil 13 millones no tengo suficiente para hacer para mejorar mis habilidades todavía o sea solamente puede mejorar mis habilidades un poquito pero no tanto vale ahora creo que sería un buen momento de ir a buscar en el otro puente que está por aquí había un tipo en ese puente que me ayudaría en estos momentos joder los perros están ladrando vale creo que aquí tenemos otro más hey colega soy un coleccionista de tarjetas telefónicas tienes alguno que pueda ver solo quiero echarles un vistazo nada más puede que puede que lleve alguna aunque solo quieres mirar si solía coleccionar tarjetas yo mismo pero en cuanto los veo una vez dejen de interesarme es es por eso que los prefiero admirar la colección de otra persona pues que coleccionista más raro que te parece porque no simplemente cambias de hobby no no puedo rendirme no podría vivir sin haber completado toda y cada una de las tarjetas yo las necesito en fin cada loco a lo suyo pero la verdad es que no me importa mostrarte las mías vale pero no te chica cuando tengas el set completo ven a verme un tipo exigente un tipo exigente no es kiryu vale porque está la voz de kiryu en esta parte no te pases un tipo exigente pero está bien me parece por me pasaré por aquí si consigo completar algún set quien carajo es el que está hablando vale por aquí hay algo tú que vendes comprate takoyaki desde luego takoyaki de una pieza creo que me ayudará bastante no quería comprar uno listo listo a ver hay algo más por aquí que pueda ayudarme cuando escucho alguien hablar o sea con su burbujita de de pensamiento por aquí significa que hay una misión pero ahorita no la veo ay no unos yakuzas por acá no veo más y por aquí hay más tipos en blanco y negro no manche por acá había visto sí aquí está este es el tipo pero qué qué le pasa a este bicho raro el presumido de saltes de las saltes el presumido de las saltes oye tú este no es un lugar para siestas por qué no te levantas y te largas me duele la habrán pegado una paliza parece que le duele tanto que no puede ni hablar darle medicamento oh dios que voy a entregar la resistencia es lo único que tengo no tengo más aquí tienes tío bébete esto vale con eso se mejora un poco algo vale vas a mejorarte estás bien sí sí me encuentro mucho mejor ahora gracias quieres contarme qué ha pasado por qué estás aquí tirado es porque estaba persiguiendo un porque estaba persiguiendo un sueño ya empezamos qué tipo de sueño el sueño de cruzar audazmente el puente yowa eh claro el viejo sueño de cruzar andando este puente explica por qué te han dado una paliza de tu vida explícate por qué no lo explica excepto que por qué no lo explica es decir no me jodas no es no es tan tan no es ay puta madre no es es decir no me jodas no es no ser tardar más de unos minutos o dos o cruzar el puente pero es que no es tan simple y eso por qué es porque el saltes se llevo pues es por el salte que llevo puesto te refieres a la chaqueta sal qué oh oh no no me digas que no sabes qué es un saltes qué horror estás completamente fuera de orden no mola nada saltes es la abreviación de saltador de estadios es el es la chaqueta que llevo que llevan los atletas en los estadios para estar calentitos a de allende los mares lo llaman chaquetas universitarias pero aquí en japón lo llamamos saltes nota de traducción en realidad se llaman satsun abreviación de satsun jumper gracias amigo satsun genial genial por qué me demonios un saltes no te iba a permitir cruzar el puente y wow verás si te pones una chaqueta como esta y sube y le subes el cuello de repente la gente te cree que eres un pez gordo y todos los punks aparecen corriendo buscando bronca tal vez si la chaqueta no dijera busco pelea ah es lo que dice he intentado cruzar ocho veces pero en todas y cada una de ellas aparecen unos matones y me dan una paliza tremenda entre que antes de que logre cruzar ciertamente tienes un problema peculiar pero seguro que hay unos tipos ya llevando esas chaquetas no y no veo que a todos les vaya zurrando un chusma esa verdad yo tampoco me lo explico pero cuando cruzo a mi me calientan la me calientan de lo lindo será que mi cara se pone una mala leche o tal vez es mi destino que destino más tocapelotas sería pero bueno al menos ya sé por qué estás desangrando en el suelo si oye y una idea así de loca que me ha ocurrido has probado quitarte la chaqueta tal vez sea la fuente de tus problemas eso no tiene sentido me encanta esta chaqueta te entiendo exactamente amigo yo también tengo una chaqueta muy bonita que me gusta y no me y no le gusta a mucha gente pero a mi me gusta y quiero usarla ni te imaginas por lo que he tenido que pasar para conseguirla quiero lucirla muy orgulloso ese ese es mi sueño bueno es un país libre pero me da me da que te van a volver a calentar si sigues adelante eso es lo complicado oh disculpa que grosero soy me llamo Suda de la Suda ¿verdad? Suda-chan eh soy Majima Majima si no te importa que te diga pareces el tipo que se mete en peleas y se y sale caminando sin un rasguño bueno a un toquecito me llevo pero si me las apaño perdona si te suena raro pero ¿te importa ayudarme a cumplir mi sueño? ¿eh? ¿a qué te refieres? sé que esto suena egoísta pero ¿crees que podrías ocuparte de los matones mientras yo cruzo el orgullo orgulloso del puente Iwa Iwa no bromees con lo egoísta no bromeabas con lo egoísta perdona pero sin tu ayuda mi sueño quedará incumplido eternamente y lo lamentaré durante toda mi vida por favor Majima-san ayúdame a cumplir mi sueño claro oh qué rayos vale te ayudaré ¿de verdad? ¿en serio? es decir sé que te lo he pedido pero no esperaba encontrar a alguien tan amable como para meterse en una pelea por mí sí bueno es la historia de mi vida pero seguro que esas saltes atrean a los matones como moscas a la mierda eh sí seguro tú solo mira vale vamos a ver qué pasa a ver se supone que en el momento que cruce el puente va a venir gente ¿no? ¿eh? oye tú te crees la hostia de la hostia con esa chaqueta no crees no crees muy moderno ¿eh? te crees muy moderno ¿eh? ¿ves? pues sí ya veo aunque no sabría decir si es por la chaqueta o por tu careto vale vale voy a cruzar el puente orgulloso por favor protégeme disfruta el paseo colega estoy payasos van a pagar un peaje por gilipollas en serio solamente se iba a cruzar vale él también va a ayudarme a pelear o qué vamos allá no le peguen a este huevón pesen por espiar eh puta madre puto oh ¿estáis listos? tiene que ser una broma no no le peguen a ese chico no 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 oh ah mierda pero deja de caminar y corre corre odio mi naranja no jodas mi naranjita ven aquí creo que agarrándolo sería más efectivo pero dejen de golpearle vamos oh tiene que ser una broma cruel ya es pasarse de verga pero que tienes en la careta no alejense de no ya le han pegado vale es más difícil de lo que parece voy a tener que hacer mucho para evitarlo pero como mierda voy a tener que evitarlo voy a tener que darle medicina para que lo haga de nuevo no esperaba que fuese tantos no esperaba que fuese tantos no no pasa nada faltaba poco la próxima vez quizás claro eres un cabrón persistente te lo digo estoy listo para volver a intentarlo cuando tú digas Majima claro vale me imagino que habrá llegado también busca debe haber encontrado algo vale voy a intentarlo otra vez no me voy a rendir tan fácil es que a mí no me gusta este tipo de misiones o sea el de proteger a alguien yo soy malo en este tipo de misiones de proteger y todavía tengo que evitar que lo golpeen a él no oh su madre y todavía le pegan esta madre no le hagan daño ah mierda ya le están haciendo daño otra vez mierda le están haciendo golpes y ya estamos aquí con ni siquiera he derrotado ninguno esto se va a poner feo y usé mi habilidad con alguien que francamente ya no tenía tanto poder ni nada rápido idiota cruza el maldito puente si ok logré hacerlo pero joder estos tipos que les pasa si al fin lo logré he podido cruzar el puente y voy llevando mi chaqueta puesta jeje me alegro por ti si gracias majima san has hecho mi sueño realidad quiero que te quedes con esto es mi forma de darte las gracias has recibido buscador de encuentros buscador de encuentros creo que es el día más feliz de mi vida nunca olvidaré lo que has hecho por mí jeje de verdad cruz de verdad cruzar con la chaqueta era importante para ti desde luego que eres rarito lo sé sé que la mayoría no entendería lo que significa pero aún así era mi sueño supongo que eso ocurre con la mayoría de los sueños que son incomprensibles perdona no debería haberte llamado rarito no tiene que disculparte majima estoy en deuda contigo nunca te disculpes conmigo jamás entendido pues me afirmo eres un tipo muy raro suda debes debe ser verdad porque me lo dicen mucho pero bueno este logro es tan satisfactorio que me ha dado hambre me voy a casa a comer algo vale nos vemos buena suerte cruzando los puentes si adiós y gracias no me jodas que tu casa está por el otro lado supongo que no importa lo que otros piensen de ti si quieres algo vea por ello suda es todo un rarito pero su filosofía es la correcta es todo un hombre le van a le van a golpear otra vez no es cierto otra vez no oye aquí viene esa chaqueta de mierda te crees muy gracioso busca pelea busca buscas pelea pues sabes que te la vamos a dar ray por qué a mi ayuda quítatela y vete a casa tío quítatela y vete a casa tío el presumido de saltes bueno logramos ayudar a alguien con su sueño eso ha sido bonito vale habrá algo de las misiones de ese tipo de ese tipo enamorado porque ahorita ya he ido por lo que quería hacer pero no he conseguido mucho que digamos a ver creo que más adelante vamos a tener otra misión con él pero por ahora ya no hay a ver tengo suficiente dinero para arreglar mis habilidades acá o bueno dos millones tu barra de ejército rellena lentamente con el tiempo ataque cuerpo corgado el problema es que peleón todavía no tengo a nadie que me apoye son 15 mil y cagando voy a pagar eso aumenta vale mejor aumenta la salud de majima necesito aumentarla con lo que ya estoy aprendiendo necesito aumentar mi salud aumenta la salud oh sí más salud gracias listo con eso creo que tengo más golpea al enemigo mientras corres vale no tengo suficiente dinero tengo dos millones no más al diablo peleemos idiotas bandidos vándalos vamos allá toma eso a ver necesito dinero y ustedes me lo darán y queda uno ¿verdad? listo con eso menos aumento mi dinero y así puede tener más habilidad siempre me dan borditos de papel sé que es una pérdida de tiempo pero invest oye tú escucha ¿puedes acercarte por favor? ¿qué le pasa a este flipao? el ascenso del dragón tiene que ser una broma gracias por acercarte estoy salvado ¿qué problema tienes? ¿qué es lo que quieres? ¿por qué? ¿qué coño? ¿por qué estás sin pantalones? tío ¿dónde están tus pantalones? por eso te he pedido que te acercaras ¿me haces un favor? ¿me prestas tus pantalones? ¿eh? tus pantalones los que llevas puestos como puedes ver me han quitado mis pantalones bontan vamos colega que estoy en apuros y una mierda si te doy mis pantalones seré yo quien vaya por ahí en gallumbos ¿me tomas el pelo? o no seas así ninguna joven respetable con un futuro prometedor puede ir por el barrio con estas guisas ¿verdad? ¿en qué? es que no me has oído si te doy mis pantalones yo seré el que vaya con el culo al aire bah menudo pérdida de tiempo la culpa es mía por preocuparme oye espera dame tus pantalones joder si tanto los quieres intenta quitarmelos vale pero es que te jodan todo el mundo verá tus calzoncillos cuando te cuando te hayan arrancado tus pantalones ahorita mismo te están viendo en gallumbos niño hombre amenazante pues venga gallumbero ya a ver si te gusta esto amigo mío jaja ¿te gustó? a ver ¿te gustó niño? listo ay no gané tanto 72 mil 72 mil gens no son tanto yo lo siento de veras estaba fuera de mí por el amor de dios ¿qué pasa contigo tío? explícate desde el principio yo me llamo toru y voy voy al instituto sotem norte justo antes de que pasara que pasaras por aquí fui atracado por un cazador de botán de bontán ¿cazador de botán? ¿qué coño es eso? eh bueno resumiendo los pantalones bontán son como un uniforme son los uniformes escolares pero tienen la cintura alta y son super esponjosos alrededor de los muslos los chicos guays los llevan si conozco ese tipo de pantalones pero pensé que eran solamente de los 80 ya si si que los veo si se los si que son de un bontán pues los cansadores atacan a los chicos que llevan puestos botán los más chulos con sus bombanchos les pegan y se los llevan como trofeo así que básicamente ese tío se pateó el trasero y te dejó en gallumbos al aire más o menos no hay una no hay nada que pueda ser haber hecho al respecto el cazador de bontán es un tío muy raro ¿raro? ¿en qué sentido? no está bien de la cabeza es un tipo grande pero les gusta atacar a la gente por detrás y golpearles y en la espalda lleva ¿y en su espalda? oh genial que lleva el tatuado no lleva una mochila de estudiante pequeña ¿una mochila de estudiante? ¿como las de instituto o las de primaria? porque a ver si no lo entienden pero en Japón hay dos tipos de mochila una mochila que son de estudiante de instituto que son como mochilas normales unas azules como las de toda la vida y las mochilas de primaria que yo he visto que en Japón que son como cuadraditas rojitas que parecen como si fueran hechos de tela dura algo así ¿ves lo que me refiero? no está bien de la azotea que te asalte un tipo así es aterrador tío y lo hace todos los días si sigue así las cosas van a haber más víctimas sin pantalones en el barrio bueno ahora soy una anécdota más rico y un montón de tiempo más pobre más nada de esto tiene nada que ver conmigo wow wow espera por favor no puedes dejarme así no puedes intentar recuperar mis pantalones dicen que se las ve mucho por Magutaco ese cabrón es un tipo duro pero apuesto que puedes con él ayúdame por favor no se me ocurre ni una buena razón por la que deba salvarte el culo olvida que me has visto oh pero pero ese tipo de la mochila reconozco que me ha intrigado así que se mueve por Magutaco vale entonces quiere que le ayude a buscar al tal Magutaco Magutaco ¿dónde queda Magutaco? ay no puede ser ya está aquí otra vez el tipejo ese eh Magutaco no sé dónde queda Magutaco calle Sontembori este debe ser Magutaco no Magutaco si este es y está cerca vale le haré primero esa misión y luego y luego lo hablaré con ese con ese chico idiota no tengo tiempo para pelear con estos idiotas a cada rato tampoco se pasen eh eh otro segundo no puede ser por favor pero cuántos hay qué demonios es esto no recuerdo haber no recuerdo que aquí hubiese una estatua vaya qué estatua más bien hecha aunque qué hace en un lugar como este el nivel de detalle es impresionante me pregunto que ese material estaba hecho esta cosa ahora oigo voces es que no te das cuenta que es hasta se está moviendo es una estatua viviente acá en Perú tenemos bastantes da igual pero esta estatua parece real como si la vida misma no tiene pinta de ser el plástico o de eso desde luego no ves que se está moviendo y francamente también se están moviendo los ojos pero qué cojones tío tú estás vivo oye colega me has hecho cosquillas sin tocar por favor piensa en mí como si fuera un club de striptease con clase puedes mirar pero no puedes tocar al artista artista eso es lo que soy un artista callejero me llamo Toko Kikichi lo que estoy haciendo ahora es arte escénico interpreto al papel de una estatua como puedes ver vale ya entiendo pero eres muy bueno pensaba que de verdad eras una estatua pero ¿por qué haces esto aquí? oh no lo sabes este lugar es como el paraíso para los artistas callejeros ¿el paraíso? pero ¿qué diablos? el diablos no el paraíso tanto tráfico de gente hace que siempre haya una audiencia constante y a los lugareños les encanta un poco de comedia estos sitios son suerte bueno mirándolo bien así este puente tiene sus ventajas así que entonces ¿praticas aquí? sí eso es lo que hago y en el último instancia aspiro a ser un artista callejero que inspire a los niños a soñar a lo grande creo que las actuaciones callejeras son un espectáculo de todo mundo puedes disfrutar desde los pequeños hasta los que están aprendiendo a hablar hasta los ancianos que empiezan a olvidar las palabras quiero hacerse honreír a la gente es un sueño un gran sueño bien para ti bueno te deseo lo mejor yo ya me marcho perdona de haberte molestado oh no no pasa nada nos vemos el toro el trono del entrenamiento de entretenimiento ahí tienes a un tipo que tiene un sueño que vale la pena soñar esperemos que logre hacerlo realidad tal vez me pase a verlo luego como le va a ver como le va vale vale entonces este tipo va a estar aquí un buen rato se ve que le puedo hablar pero primero lo primero hacer la misión de secundaria se supone que debe estar por aquí que buntan tan bonito eh me los voy a quedar si no te importa me hablas a mi si es del tipo no es de instituto es de primaria me hablas a mi me hablas a mi porque parece que necesitas gafas me llamo a puesto no llevo a puesto un buntan esto es un smoking como si me importara una mierda tú quítate los pantalones no te entregaré mi inocencia tú debes ser el cazador de buntan del que habla todo el mundo con una mochila del cole y todo se puede saber de que vas si no te quieres quitarlos a las buenas te las quitaré yo por las malas je para mi así es más divertido ya veo que no eres un tipo razonable y también que quieres violar a la gente tú lo has querido voy a divertirme quitándote de los puta madre este chico me quiere quitar la inocencia banda los callejeros pues venga rubito pervertido oh oh ok 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 este chico tiene bastante habilidad venga acá y si me pongo como matón como peleador a ver toma ay mierda honron ay mierda ay mierda mi bate ahí tienes toma ya debería ponerme más más vida porque ahorita me voy a quedar sin vida delicioso esto también listo venga ah ah huya 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 oh no hay rayos toma 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 ay rayos si que hace buena habilidad oh my ay 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 mierda mi habilidad toma ya ah toma 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 esto ya a ver te gusta esto mía toma honron honron jaja vale creo que con esto podré derrotarle creo que con esto podré derrotarle mía ay rayos me quitaré su habilidad huya 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 toma ya toma esto idiota a ver si te gusta uh listo con el modo bestia lo logré pero que cojones he perdido con un puto tuerto tengo que reconocer que no lo haces mal pero a que viene esa obsesión de la ropa oh dios mío oh dios mío es ryuji ya es ryuji kung y le han dado una base de bien wow tienes razón eh lo sentimos mucho pero déjenle paz por favor deje que se vaya por favor ryuji ya lo está haciendo por nosotros eh por el amor de dios y ahora que por el amor de dios y ahora que no me van a decir oh dios mío por favor díganme que este chico este tipo que es alto y todo no es un no es un niño de primaria o sea he visto que hay casos en donde hay chicos muy altos que parecen ya de de 18 o 17 años pero en verdad solamente tienen 8 años hay un anime de eso hay un anime de un de un chico que tiene 8 años que va en primaria pero su altura es de un chico de 17 o 16 años que va en la preparatoria ya y que su hermana parece una niña de primaria que es la mayor todavía hay un anime es de un anime cortito o sea es un anime de cortos o sea de episodios de 5 o 6 minutos y luego que tiene como 4 temporadas creo je anda que quedarse dormido tan vicamente después de lo que acaba de pasar pero de verdad me estáis diciendo que este animal todavía va a primaria lo sabía es un niño de primaria me lleva el diablo le he pegado a un niño de primaria me van a llevar a la cárcel si es nuestro compañero de clases siempre ha sido así verdad si los mayores no se atreven a mirarle así que tenéis a vuestro Hulk particular quitándole los montanos chavales de instituto de la que le doblan la edad se van a sentir aún más humillados cuando se enteren pero habéis dicho que estaba cazando botan por vosotros que importancia os importaría explicaros ryu está intentando vengarnos por culpa de esos delincuentes del instituto Soten Norten son gusanos les pegan a los chicos de nuestra edad nos quitan el dinero y luego nos amenazan con que se los contamos a los mayores nos van a enterrar enterrar lo odiamos entonces ryuji les está plantando cara por vosotros sí pero no nos merecemos que nos ayude ¿y eso por qué? porque durante mucho tiempo le hemos dejado de lado pero aún así mira cómo nos ayuda vale retrocede un momento ¿por qué lo debáis de lado? es decir vale que el tipo intimida un poco pero está claro es por su madre es un yakuza es por su ah perdón pensé que decía madre pero es padre es por su padre es un yakuza un yakuza ¿eh? muy bien cuando éramos pequeños todos jugábamos juntos pero cuando nosotros nuestros papás se enteraron de que a qué se dedicaba el suyo nos dijeron que ya no podíamos jugar con él ahora el pobre está solo en la escuela incluso los profesores le hablan con mucho cuidado y muchas formales como si les tuviera miedo vale es el hijo de un yakuza pero y hay muchos más como él que tiene de especial por lo visto su padre no es uno normal y corriente es algo así como un pez gordo de la alianza Umi por eso le tienen tanto acabaremos ya empiezo a entenderlo acabaremos acabaremos ya empiezo a entenderlo después de todo lo que hicimos por ignorarle Rugi va y aún se preocupa por nosotros no nos lo merecemos como somos lo peor hey que andáis contando este tipo Ryuji estás despierto no estoy haciendo esto por vosotros es solo que no soporta esos capullos del sote norte vaya por ahí como si fueran los amos del lugar estáis mintiendo Ryuji y vi como te enfadabas cuando oíste que esos imbéciles se metían con las chicas de nuestra clase cierra la poca he dicho que no es por eso lo sentimos no te ignoraremos más podrías perdonarnos por la forma en que te hemos tratado por favor ya os he dicho que no tiene nada que ver como eso insisto es solo que no puedo ver a esos maricas del sorte norte habrán llegado al instituto pero no hay ninguno de ellos que sepa luchar menudo atajo de perdedores excepto tú Cíclope me has zurrado como si fueras un mocoso es que ni siquiera es que es que si quitamos tu apariencia de armatoste bueno ya sabes eres un mocoso si pero colega eres igual de duro que mi viejo de verdad aún vas al instituto tengo pinta de estudiante ya te he dicho que esto no son un montón que no son un montón me importa una mierda he decidido que voy a ser tu tipo que voy a ser un tipo más grande que mi padre voy a no voy a permitir que desconozca que un desconocido cualquiera me gane parece que vas convertirte esto en algo personal no voy a olvidar tu cara o colega la primera vez la próxima vez que te vea te quitaré los pantalones que te jodan su cara su cara me es conocida o sea lo siento si me puse un poquito a ver a ver creo 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 que le conozco a este chico creo que lo conozco o sea creo que apareció en yakuza 2 o sea en yakuza 2 hay un tipo de en el juego que es el antagonista bueno diz que antagonista es a veces antagonista el personaje que también murió a ver yakuza 2 a ver no 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 es ryu aquí está ryuji dijo que su personaje estaba si es el ryuji goda no el es ryuji goda si es el es el de joven pero no sabía que él iba a ser tan tan joven en ese juego o sea si si es el en yakuza 2 en yakuza 2 yo juego en yakuza 2 en playstation 2 hay un antagonista que se llama ryuji goda y ahorita lo estoy viendo en su imagen y es clavadito es el uy pobre de él nunca nunca vio de nuevo a go 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 joder pero no sabía que era así de alto ya desde desde el instituto desde la primaria y era buen tipo y en yakuza 2 ya prácticamente nos odiaba muerte no descansaré hasta arrancarte esos bonitos esos montas del trasero oye deja de gritar esas cosas que llamas la atención pero mira vamos a dejarlo estar que no tengo tiempo para chorradas si cuando dijeron que era de la alianza omi y que era su papá era alguien influente influente ya me decía yo este chico yo ya lo conozco por su pelo y todo eso y es el ryuji goda que es del personaje antagonista de yakuza 2 me voy mantendré a la raya vuestro colega si nos aseguraremos de cuidar a ryuji joder no me digas que después estos chicos son los que también están en la alianza omi que también tuve que pelear con ellos en el juego no lo sé porque nunca los vi oh un momento que hacemos con este par de bontan que tenía ryuji a quien le importa a quien le importa tiraros el tipo que los llevaba era un idiota señor podría llevar a volverlos al su dueño si no lo hacemos nosotros igual nos pegan vale 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 lo haré pero si me topo lo haré si me topo con él en serio gracias vaya con el niñazo el niñato cazador en fin supongo que será mejor que me devuelva los pantalones al pringao aquel si me sorprende que hayamos conocido a ryuji y no lo habíamos visto en el yakuza 2 me sorprende ok no sé si puedo decirlo pero es que me sorprende que hayamos encontrado a ryuji de yakuza 2 y todavía él era ya fuerte desde que era pequeño no es increíble que raro ese es si es el artista callejero pues ha jurado ha juntado a un buen público me alegro me alegro por él ¿eh? 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 oh oh ¿qué está haciendo? señal señas tal vez mejor me acerco para ver qué pasa algo quiere hacer seguramente quiere estornudar y no puede y no puede no puedo cruzar con tanta gente joder no puedo cruzar con tanta gente a ver hey Tokokichi menuda multitud has juntado sí me está yendo bien al menos oye me ha dado la sensación de que intentas decirme algo ¿qué pasa? sí yo eh necesito ir al baño oh tío mami ¿por qué este hombre hablando con una estatua? es un poco rarito pero es la mala educación mira fijamente señalar gracias a ti gracias a ti ahora la gente piensa que soy como una cabra que estoy como una cabra perdona pero eres tú el que ha hablado con una estatua en fin pero ¿por qué me llamas para contarme tu problemilla? hay una pizzería justo ahí hay una pizzería justo ahí ¿por qué no te enfilas directo al cagadero? ni de broma no puedo hacer eso hay un niño pequeño mirando si ve a esta cobra vida de repente podría quedarse estraumatizado de por vida tampoco tanto amigo pues ahí tienes la razón no quiero destrozar los sueños de ese niño pero necesito aliviarme me va a explotar la vejiga ¿qué debería hacer? mira tío ignora las llamadas de la madre naturaleza nunca trae nada bueno ¿por qué no te escabulles cuando el pequeño no mire? ¿escabullirme cuando no mire? ¿eso es? ¿qué me miras? ¿por qué tengo un mal presentimiento? odio pedirte esto pero puedes distraerlos solo lo justo para que pueda llegar la pizzería ¿quién? ¿yo? sí tú claro claro está te recompensaré por las molestias estoy seguro de que puedes hacerlo solo no sé por qué pero lo sé pero esta madre ahora quién ahora quién me llama ahora quién me llama ¿aló? movistar llama como mierda pero por favor si no voy pronto no voy a no voy a atrometar solo al niño se va a orinar encima ay ¿qué hago? ayuda a Tokokichi a Tokokichi vale vale te ayudaré aunque espero que esto merezca la pena por supuesto gracias ay dios ¿cómo hago para distraer a este niño? eh ¿qué hago? ¿qué hago? vale ¿y cómo distraigo yo a esta gente? supongo que podría probar levantarnos la voz intimidarlos con insultos no llorar como un llorar como una banchi gritar mirada un ovni ahí está vamos con un avistamento ovni no es que sea lo más creativo pero ¡hey! ¿qué es eso? ¡en el cielo! ¡mirad! ¿eh? ¿un ovni? ¿dónde? ¿dónde? y todos están mirando ¿un ovni? ¡ahora! ¡es tu oportunidad Tokokichi! ¡caña! ¡caña al mono! ¡pero me va rápido imbécil! pero ¿qué rayos? no hay ningún ovni ahí arriba ¿eh? olvídalo les nota lo que es lo que mola se fue caminando ¡puta madre! no ¿eh? ¿qué? estoy imaginando cosas ¿la estatuas no estaba un poco más cerca? bueno al menos se ha acercado un poco ¿qué podría hacer ahora? tal vez si interpreto algo llame su atención un acertijo bailar cantar una canción estoy entre bailar o cantar una canción pero sin música no es tan bueno bailar ya sé ya sé los deslumbraré con mis maravillosos movimientos contemplad aquí está el rey de la pista directamente de la disco a las calles oh sí prestado un baile temporal este tipo es fan de Michael Jackson presenciado un baile temporal ¡mátenme! nadie le está haciendo caso pobre pobre Goro pobre Goro Majima ya para por favor me estás dando vergüenza ajena pobre huevón ya Goro me estás dando me estás matando de risa ya para ¿a quién quiero engañar? un bailarín necesita música aunque que bien me le he movido que bien me he movido pues no sé sé que me quedo que me queda por probar un acertijo cantar una canción quiero cantar una canción lo siento pero quiero verlo muy bien hora de afirmar mis cuerdas vocales y de repente os traigo mi canto sonido me encanta te amo te amo te enviaste y te amaste por favor te enviaste a mí te enviaste te enviaste a mí te enviaste ah funcionó cantar ahora es tu oportunidad ahora es tu oportunidad kokokichi mueve el culo aunque a capella no es tan emocionante la verdad mejor volver a la estatua joder y todavía te mueves de una manera diferente idiota estás mirando hacia el lado que no es mami la estatua ha dado una vuelta no es no le estaba imaginando la estatua se mueve mierda le he descubierto y ahora qué oye billy el tuerto eres un incordio deja de cantar subnormal que te pasa joder te crees que especie de ídolo callejero mira colega confía en mí no estaba cantando porque me apeteciera y una mierda te he visto provocándote disfrutas haciendo el gilipollas y te voy a dar una paliza por eso pues venga te daré una paliza yo hora de pelear toma 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 a ver si te gusta esto eso creo que debí golpear lo más para evitarlo ah lo siento por favor déjame que me vaya oh payaso de cojones wow eso ha sido increíble pero qué oh ha sido genial colega impresionante señor parecía uno de esos héroes que salen de la tele wow esos no sé cómo lo he hecho pero he conseguido que todo el mundo me presente atención ahora tokikichi aprovecha por fin ha llegado el trono de parcelana de la pizzería que la estatua se ha ido eh se ha ido cómo es posible mami a dónde ha ido la estatua no no lo sé no estoy segura de lo que ha pasado qué raro pero hemos visto un espectáculo gratis así que genial oh no había quedado llego tarde nosotros también deberíamos ponernos en marcha sí y ha sido divertido bueno pues supongo que así se acaba esto joder ah y todavía sigue ahí ah mi salvador hey lograste cambiarte el agua de canario a tiempo cambiarle el agua al canario a tiempo sí ha sido tan bueno distrayendo a la gente que ha logrado vaciar el depósito antes de que saltaran todas las alarmas de crisis evitada sí pues me alegro oírlo aunque tengo que admitir que traer atención a la gente no es nada fácil eso es verdad la gente piensa que es fácil atraer su atención pero no tiene ni idea de lo que cuesta detenerla después como la vejiga desde luego que el artista callejero tenéis un mérito increíble música para mis oídos cuando oigo esa clase de reconocimiento hago todo lo que haya válido hace que todo haya valido la pena no es mucho pero acepta esto como muestra de mi gratitud conseguiste vigoratador real uy esto es bueno por cierto tienes un gran talento para actuar en público lo sabías no estoy tan seguro no en serio desprendes un aura de atraer la atención a la gente tu actuación repleta de acción al final solo fue la guinda del pastel fue increíble que no podía dejar de mirar casi se me olvida que tenía que escabullirme pero eso es la que la... pero es que esa pelea no era una actuación realmente ha sido espectacular has hecho que la... que me dé cuenta de que mucho que tengo que mejorar como artista me has inspirado para seguir trabajando duro bueno muchas gracias espero que sigas mejorando tus habilidades artísticas eh ambos tenemos que seguir poniendo sonrisas en las caras de la gente oye que yo te he dicho que no soy con un artista bueno pues ahí va otro rarito aunque hay que respetar lo difícil que es hacer reír a la gente o alagarles ser... alegrarles ser un artista de un trabajo tan difícil como cualquier otro el trono de entretenimiento vale al menos hemos logrado algo me piro de vuelta a mi barrio me piro de vuelta al barrio que después me van a joder quítense señora sé que les gusta mi cuerpo pero no les voy a dar mi cuerposo ¿eh? ¿eres tú? ah sí el tipo de que Ryuji le quitó sus pantalones montan bueno ya que estoy aquí quedármelo quedármelo y punte puntearlo supongo que sea que sería cruel ya ten tus pantalones oh sí eso es mis pantalones montan muchas gracias el tipo estaba cerca de Magutaco como dije sí el muy gran berro también intentó quitarme mis pantalones pero acabaron pidiéndome que me lo devolviera los tuyos ¿eh? pero si tú lo llevas un montan y dices que aún así te atacó olvídalo no es algo de lo que te apetezca hablar nos vemos bueno pues gracias por la ayuda yo también tengo que irme tengo que reunirme con mis colegas e irnos a buscar a ese mal malnacido tenemos que ajustar cuentas ¿qué? no puedo olvidar esto ese cabrón ha herido mi orgullo pero si junto a todos mis colegas del barrio ni detendrá una sola oportunidad ya verás la paliza que le vamos a dar tengo que irme ¡ay mierda! ¡oye! si todos los macarras del barrio van a por él no tiene nada que hacer es menudo lío le he metido esto va esto no va a ser bonito ¡oh! joder será mejor que que me pase por Magutaco antes que nada guardar partida voy a guardar porque la verdad he avanzado bastante en misiones secundarias no puedo creer que sea tanta misiones secundarias vale a ver sé que es una pérdida de tiempo pero es Ryuji el antagonista del segundo juego no voy a hacer que se pierda ese tipo no tengo tiempo para pelear con ustedes ay dios yo ya no tengo ni habilidad suficiente para pelear con ese tipo grandote que hay por ahí ¿dónde está Ryuji? oh no ese cal ese cazador de montán debería estar por aquí aunque quizás ya sea tarde para ayudarle ¿pero qué? ¿qué está pasando aquí? ¿le ha derro... ¿lo ha hecho él solo? solo unos... son unos gilipollas de ahora que vaya por pandilla siguen sin... valer una mierda tío vaya pérdida de tiempo me voy a casa que tengo que... que tengo que hacer los deberes de mates oye ¿cómo te llamas? Ryuji Gouda ¡lo sabía! ¡es Ryuji Gouda! el tipo de Yakuza 2 no hemos jugado a Yakuza 2 algunos ya lo habrán jugado pero él es el antagonista de ese juego pero raro que no hayamos encontrado a su hermana es un monstruo un auténtico monstruo je me parece que está parece que está naciendo un dragón por el camino que llevas me da que nuestros destinos se cruzarán algún día Ryuji Gouda el ascenso del dragón no, la verdad es que no se van a... si no recuerdo mal Majima y Ryuji nunca se... nunca se pelearon después de... de esto, ¿no? más que nada Ryuji Gouda se conoció con Kazuma con Kazuma Kiryu nomás nunca se conoció con Goro vale, de paso que estoy aquí pasaré por este lado ya que está mi... recaudación que he hecho de la... de lo que tenía que hacer a ver, señora ¿qué es lo que me han llegado? en el profundo del montañas joder pero ¿cuánta gente hace? en el profundo de las montañas donde no hay camino se... se llega a un acuerdo pero los lugartenientes no parecen muy acogedores no parecen muy acogedores no puedo leer el mapa misión completada pero perdido el camino de vuelta a casa éxito profundo la misión ha mejorado lo mejor de lo que esperaba bien ¿qué me has traído? leña piedra volcánica leña de algodón de hino imán piedra de resistencia amuleto de cristal prueba de balas partes obtenidas pero no me has conseguido el puño americano vale, ve pronto ok ¿cuánto dinero tengo? tengo 32 mil buscó equipamiento de paso que estoy américa del norte a ver armas cortas camisa amuleto escopetas martillos chequetas lanzas ventajas protección tonfa daga espadas bate escopeta camiseta escopetas quemen piedras de afilar teña del año paraguas bate armas cortas encontador martillos ninguno de estos creo que me podía traer lo que quiero lanzas protección protección creo que sería bueno te doy mil gems para que lleves ya ¿qué es lo que quieres? nada ya listo gracias todavía no he aprendido mucho con la habilidad de los del bate así que todavía no puedo hacer nada lo siento aún sigo sorprendido pero hemos solamente conocido a Ryuji Gouda aún no hemos conocido a su hermana y todo eso sé que es un no vayan con las manos niños a ver vamos a ver entonces ahora solamente queda una misión secundaria que es a la que aquí abajo la del recadero vamos allá vamos con una misión más y luego ya iniciamos la misión la misión principal como tengo de vida está bien la vida así que vamos allá quítense huevones todavía no he venido a mi local dios mío pero cuántas veces más van a llamar y eso que estoy de vaca ah mierda no iba a poder bueno si gano dinero venga y eso eso sí ha sido poderoso me lo merecía pero valió la pena toma vale el poder del bate si es buenazo mierda ese tipo no 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 quítate 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 no oye tú el del parche en el ojo eh dame todo tu dinero ¿qué? ¿quieres extorsionarme? creo que me estoy haciendo demasiado famoso ¿eres famoso? pensaba ¿puedes firmarme un autógrafo? por mi nombre de paso para Naokojima Kawashaki la extorsión por diversión la extorsión por diversión no puedo permitir que me quite mi dinero tengo 32 mil y necesito usarlos ¿para qué puedo fandar con tus amigos de un famoso que no habías oído hablar? no te burles de mí es mi pandilla somos 25 mil tíos de duros así que más te vale mostrar algo de respeto bonita historia colega pero si fuera verdad tu pandilla realizaría con el mismísimo clan Toyo y no me lo trago no me estoy mintiendo tengo un gran reputación en mi barrio muy bien y si tú lo dices ¿por qué estás aquí solo? tus 24 mil 999 colegas no quedaron sin gasolina en el camino soy un lobo solitario eso es todo un lobo solitario con 25 mil amigos que le consuelan cuando se siente solito ¿a qué viene tanta pregunta? solo he venido al barrio solo para divertirme un poco pero necesito dinero para eso ¿sabes? ¿cómo? ¿que no has traído dinero? ¿para qué iba a traerlo cuando hay tanto por aquí? así que solo eres un niño de prefiere que va que preferiría que ha venido de la ciudad a pasar un buen rato y de periferia que ha venido a pasar un buen rato y que atraca gente para conseguir dinero para sus jueguecitos pues te has metido con la persona equivocada tu pequeña gira por temboria terminado chaval no quieres darme tu dinero sin pelear por mi perfecto mierda es que todavía no estoy listo no estoy listo para pelear con este tipo te lo dije me va a dar una paliza de muerte mierda 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 miren todavía ni le he podido dar una buena paliza ay joder ay joder dale un puñetazo por favor antes de que nos mate vale 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 otra vez equipamiento sé que es una mierda pero es que necesito vida urgentemente llenando un poco la barra de her no tengo más comida rayos muérete le estoy quitando mucho dinero puedo tal vez lo puedo lograr tal vez lo puedo lograr no ya no al diablo voy a tener que usar esto lo sabía sabía que me iba a dar uno bien fuerte no 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 levántate 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 mierda no mi dinero me quito que pendejada me quito todo mi dinero coño madre de dios que jodidamente fuerte te han quitado puta no todo mi dinero no gracias fracasado mierda me ha roto los cuerpos de ganar ese dinero y a quien le importa si quieres recuperarlo eres bienvenido de intentarlo y ahora debo de donde debería gastarme el dinero que tanto esfuerzo te haces ganado es un salón de pachinko o debería darme un gustazo con algunas guarrillas en algún cabaret no puede mi preciada pasta no puedo dejarlo pasar tengo que hacerme más fuerte y recuperar con mis intereses estuve cerca tenemos dificultades técnicas por favor no se pierda aún me siento triste por lo que pasó en serio me siento horrible jaja bueno de paso que estoy haciendo la misión de ese chico otra vez anda y este recadero con acá abatido y desanimado tendrá que ya los pies en la encar de viva sí pero antes tengo que comprar rehabilitante porque yo ya no tengo porque tuve que usar todo para poder evitar derrotar a ese chico y no lo logré ya se va bien un poco de salud sí esto creo que necesito cuatro voy a necesitar más fondos ay cierto ya no tengo nada de plata no tengo nada de plata me lo quito todo ay esto ya me duele esto ya me duele porque diosito voy a tener que pelear un rato para poder conseguir plata me encontré con este imbécil aquí está me quitaré con todo tu dinero huevonazo me quitaste mucho dinero estoy haciendo todo lo que puedo para quitarle antes de que se levante así que a darle vamos me ha quitado mucho dinero porque estoy llevándole solamente poquito poquito a ver estoy haciendo todo lo que puedo para quitarle todo el dinero coño mierda ya se ha dado cuenta oye colega estoy otra vez sin blanca ya quiero volver a cabrete ah mierda mierda no no quería irme coño no tengo suficiente para darle a este huevon ay ya muérete por el amor de dios no tengo más comillas estoy jodido mierda no puedo ir de la pelea porque la verdad me va a quitar todo mi dinero ay no mi dinero otra vez no me he quitado todo el dinero otra vez vale estaba recuperando dinero cuando me vino misión de secundario te lo vuelvo a repetir no nos quedan pero pero por favor tiene que haber alguna forma mira puedes suplicar todo lo que quieras pero agotado él has agotado por favor te lo suplico solo uno uno de todo lo que necesito vale estás loco si no te apartas llamaré a la policía oh no que voy a hacer que le pasa a este tío desde el corazón ay dios ahora mi perro está aquí esperen ya he hecho muchas cosas y por fin he vuelto vale desde el corazón por qué por qué me dan tantas secundarias que interesantes estaba aquí cerca de hacer mi misión principal y me vienen con estas oye amigo qué pasa por qué está un hombre adulto llorando en público yo no he podido comprar la colla de el collar de corazones ¿eh? un collar de corazones sí un collar de corazones de destiny está de moda y tiene muchas monadas es tan popular que se ha agotado en todas partes ajá así que hay un collar muy popular no puedes comprar joder qué problemón y es por eso planeas inundarse a un temborí llorando pero es que tengo que comprarlo si no lo consigo uno pronto ajá para allá coño compórtate tostia además ¿por qué lo necesitas hoy ya mismo espérate a que reponga mi asunto arreglado yo le prometí a la chica con la que salgo que le regalaría uno por su cumpleaños y me espero la reposición si me espero la reposición no lo tendré para ese día estaría rompiendo mi promesa vale muy bien pues eso que pasa por hacer la promesa que no puedes cumplir pero no es nada que no se pueda solucionar disculpándote con la chica como si pudiera hacer eso y si se enfada y si me deja oh tío que voy a hacer ahora dale todas las vueltas que quieras pero si se ha agotado se ha agotado no hay mucho que puedas hacer muchacho aunque supongo que podrías conseguir uno falso jeje eso es cierto espera ¿uno falso? eso eso es esa es la respuesta si no puedo hacerme con el original tengo que comprar uno de imitación que le parezca necesito un colgante corazón falso para regalárselo pero tío si es falso ¿no crees que se hará cuenta? para nada el collar de corazones de destiny es tan popular que es casi imposible encontrarlo solo un joyero podría distinguir un falso de un auténtico ¿en serio? bueno pero aún si estarías engañando a la chica lo sé pero no quiero romper mi promesa no quiero volverla a llorar y después luego que no quiero que me deje ay dios en fin si crees que es la solución pues ya no tienes ya lo tienes pero ¿cómo vas a conseguir uno falso? ¿tienes alguna idea? no en absoluto no voy a tener que encontrar uno falsificador que trabaje con joyas ¿no? si tan solo si conociese a alguien familiarizado con el mundo criminal aunque conozca a los falsificadores claro claro como si fueras a topar con alguien así de turbio por la calle tú eres uno de ellos tienes razón ¿ah? de hecho tú pareces alguien turbio ¿no? borra eso tú eres completamente sospechoso ¿eh? por favor podrías tirar de sus oscuros contactos y presentarme a algún falsificador una cosa te voy a decir estás sirviendo mis sentimientos además no hay ningún falsificador en mi círculo social tendrás que arrimarte a otro árbol oh pero te pareces tan sombrío es el tipo de persona que conoce toda clase de criminales no solo los falsificadores me estás decepcionando amigo eres jodidamente grosero lo sabes ¿verdad? oh lo siento pero no tengo nadie más quien recurrir si te enteras de alguien que me pueda ayudar ¿podrías avisarme? no te quiero decepcionar a mi chica por favor bueno supongo que al menos tus intenciones no son malas vale si digo una cosa si te digo una cosa si por un milagro me entero de alguien que falsifique serás primero en saberlo gracias eres mi salvavidas dicho lo cual no es que uno se vaya topando con falsificadores por la calle si quieres algo oscuro tendrás que meterte en lugares oscuros y en el callejón de ahí adelante parece un sitio tan bueno como otros para empezar no a ser aquí no pero tendría que cruzar todo vale antes que nada he tenido que vender muchas cosas que tenía empeñarlas tengo 11 mil 11 mil así que con eso me basta por ahora tenía bastante pero me lo quitaron todos los muy desgraciados me lo quitaron todos los desgraciados el desgraciado ese desgraciado todavía no soy lo suficientemente bueno para para derrotarle estaba a punto pero no soy tan bueno para derrotarle todavía no hago buenos golpes no soy toma ya eso toma ya debí haber usado esa técnica con otro pero bueno toma listo y la verdad y la verdad es que aunque me mejore la vida el tipo puede matarme de un solo puñetazo lo cual no me ayuda mucho vale yo lo que quería era llegar acá a esta parte para comprar una bebida porque yo ya no tengo bebidas me quedé con el reloj porque la verdad el reloj creo que me ayudaría bastante cuando tenga una chica una cita o algo vamos sigue así ah vale creo que si me arriesgo a pelear con estos tipos me darán algo de dinero bueno no digo me darán un objeto interesante vale de paso también me darán bebidas isotónicas lo cual necesito una gratis ahora porque no puedo permitirme después de tanta mierda que me ha pasado a ver a rayos toma eso a ver si te gusta esto te gustó pendejo ok a ver dame una bebida isotónica lo voy a necesitar para dársela al tipejo ese vale engranaje de hierro en serio me das un engranaje de hierro a ver a ver a ver a ver a ver de paso estoy por aquí tal vez se encuentre algo interesante yo lo único que quería ir a ver a ese a ese chico que el chico que está siendo manipulado por la chica y me voy y me encuentro con alguien vale ya puedes irte con eso ya puedes hablar gratis hablar gratis en cabinas para siempre genial gracias nos vemos es un placer hacer negocios contigo chao de que va eso para que van para que han hecho alguna especie de trato en fin mejor no me meto mis tarjetas se me ha caído un montón se le ha caído un montón de tarjetas de teléfono bueno supongo que yo lo suyo es que eche una mano oh no oh no no tocar mi mercancía oh solo te estaba ayudando a recoger tus tarjetas no hay de que ser desagradecido amigo gracias pero no mirar ¿por qué? solo son tarjetas telefónicas ¿no? o es que tienes algo en especial oh no 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 mirar no mirar por favor ¿eh? espera ¿qué les pasa a esas tarjetas? tienen una tira de cinta adhesiva donde el teléfono hace los agujeros ya lo entiendo son tarjetas falsas ¿eh? eh perdón yo no oír bien ¿es en serio amigo? el que no has oído he dicho que son tarjetas falsas ¿verdad? eh no entender ni tu idioma perdón no entender lo que tú dices e ir ¿en serio? que he dicho que son tarjetas falsas ¿eh? oh oh no perdón 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 no dios mío no he dado en el clavo oh no oh no 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 es ser el fin oh no 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 ser el fin para mí no ¿qué tal si te calmas un poco? oh no es decir oh por favor no decir nadie si alguien descubrí yo mucho problema oh ya sé nosotros hacer trato yo falsificador profesional hacer un trabajo gratis para ti tú no decirle a nadie segras gran negocio para ti segran se agradece la oferta pero no necesito nada falso ¿eh? espera está el colega que se quería un collar de corazones para su chica podría ponerle en contacto con ese tío oye sí que hay algo que podrías hacer ¿tienes un momento? declaro ¿qué quiere que yo falsificar? no puedo creer que en serio tenía que conocer un falsific... me estás jodiendo que hice todo el camino para... ah no 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 sigo aquí sigo aquí perdón oh mierda algo está mal mierda algo está mal algo está mal está muy alto el volumen ah no no ya volvió a la normalidad así que así que ahí lo tienes creo que es la la marca creo que es la marca Destiny ¿podrías hacer un collar de corazones esa para mi colega? ser pan comido yo ocuparme no problema hace falsificación de mejor calidad para ti vale tú dar tu amigo esto mi tarjeta le has recibido tarjeta de visita de Fang vale decirle a tu amigo que venir a mi oficina yo decir que a mis empleados que esperar por él mi nombre es Fang San encantado de conocerte me llamo Majima cuanto contigo pues muy bien pero no olvidar no hablar de mis tarjetas telefónicas con nadie jefe traídas jefe triadas preferir falsificador muerto que falsificador famoso ¿sabes? ¿en serio? con lo difícil que es encontrar un buen falsificador pero vale tu secreto es a salvo conmigo muy bien yo volveré a la oficina ahora pues vaya ¿quién lo iba a decir? lo he encontrado de un falsificador le daré una tarjeta al llorón de antes estaba en el frente de la tienda de moda aunque quisiera hacerlo yo voy a hacer mi misión que quiero hacerla oh no mierda matones justo en un callejón a ver si te gusta esto a ver si te gusta esto otro menos con eso tengo 12 mil este tío es increíble lo sé chicos lo sé vale todavía tengo que llegar a esa misión secundaria que está del otro lado en serio tengo demasiadas misiones secundarias no pienso encontrar tantas por dios oh por favor chicos no quieran meterse conmigo ahora literalmente tenía que conseguir una medicina a ver a ver uy eso fue un golpe duro a ver si te gusta eso a ver amigo listo ok a ver si así me dan vale otra vez este chico voy a entrar aquí para poder comprarle su bebida esotónica igual yo también la necesito si si ya se ya se ya se dame tres lo voy a necesitar yo lo voy a necesitar yo por favor oh oh esa voz Quizás le pille un par si me paso por ahí ¿Es en serio? Primero una bebida y ahora me quieres que vaya Don Quijote ¿Dónde queda Don Quijote aquí? La verdad nunca lo vi ¿Este será Don Quijote? Este debe ser Don Quijote Sí, creo que este es Don Quijote Se escucha la canción de Don Quijote Me pregunto si de verdad existe esta tienda Bien, comprar ¿Puedo enseñarle lo que vendes? Por supuesto Vale, vigorizante, vigorizante, vigorizante ¿Dónde están las zapatillas? Suelas de cómodas Aquí está, zapatillas Dos mil, dos mil, púdrete De paso, también debería comprarme algo para mí Que necesito tal vez algo que me ayude Amuleto de protección, este amuleto de arte Esto tal vez me ayude Debería comprar uno Te traigo una camiseta que te empujan De la fuerza de lanzamiento Le dé un empujón a tu fuerza de lanzamiento No, esa no creo Sal de mesa Cinturón de piel Este cinturón puede Usarse con todos los Con todos los atuendos Desde elegantes a informales Y eso no me ayuda en nada Exactamente El resto es pura bebidas Piel preestima Una piel Implecable, suave y sedosa No creo que necesite más Vale, solamente necesito esos dos Aquí tiene el señor Hasta la próxima Vale, a ver Tengo el amuleto A ver, equipamiento ¿Qué me puedo quitar para que...? Esto no da mucha defensa Lo cual creo que debería ponerme entonces el amuleto Este amuleto me ayudó bastante a mí también Porque me evita que me golpeen tan fuerte Y creo que también le ayudará a Majima Ok, ya tengo lo que necesito Así que vuelvo con el chico desanimado Más pendejo del mundo Y todavía tengo que volver Para poder ayudar al otro idiota ¿Qué voy a hacer? Los zapatillas de este pobre diablo Le han palmado Llevo... Llevo... Un par encima Pero no sé si dárselas Dárselas a recadero Ten ¿Esto te hace... ¿Te hace de apaño? Le has dado el par de zapatillas ¿Eh? ¿Me las das? ¿En serio? Muchas gracias Me las pongo ahora mismo A ver si así por el amor de Dios Dejas de hablar con ella Por Dios Wow Estos zapatillas son geniales Y es súper cómodas Y además Son la última moda ¿A que sí? Oh tío Cómo molan Debería ir correr con ellas Sería una pena no hacerlo Ey ¿Y qué? ¿Ya has olvidado la razón Por la que te habías metido en este lío? Igual deberías tomarte un... Con esto más calma ¿No crees? Oh Tienes razón Es que no puedo concentrarme con emoción Soy muy feliz Je Y ser feliz Te da ganas de correr, ¿no? Ja, ja, ja Así es Estaba en el equipo de atletismo en la universidad Llevo de correr El correr en la sangre Veamos Que eres un corredor incansable Sí Lo soy Pero he estado corriendo mucho Sin tomar las precauciones adecuadas Y así es como me terminó haciéndome daño Déjame adivinar ¿Sigues siendo el... Pagafantas? Sí Es que no soporto no verla feliz Oh La estoy haciendo esperar Tengo que irme Muchas gracias por estas zapatillas Allá voy, mi amor Bueno A este ritmo No tardaré en hacerse daño de nuevo Y yo me voy Caminando por acá Ya que estoy haciendo mis misiones secundarias Ya sé que me se les aburrirá Pero yo quiero hacerlas ¿Habrá algo que me interese? Un perrito Y un gatito Bueno No hay misión secundaria por aquí Pensé que encontraría algo Ya que estaba bien apartado Pero no Ok Me paso por aquí Tengo que llegar al otro lado Para poder darle esta tarjeta Al pendejete ese Lo siento señoras Estoy en una misión Misiones secundarias Y todavía también tengo que conseguir más dinero Si es que no quiero joderla Pensé que tendría una misión aquí Son 40 misiones de Majima Y no sé cuántas misiones ya habré hecho ya Ah mierda A ver Tengo que llegar a esta parte de acá Tendré que cambiar Caminar todo este sombenbori Joder chicos En serio Motoristas de miércoles ¿No ven que estoy en una misión secundaria? A ver, a ver Ah genial Ay No debiste haber hecho eso Ya Listo Así me dejan en paz Joder He perdido mucha vida En estos últimos momentos Listo Al menos recuperé Todo lo invertido Con el chico corredor Así que Voy por acá Púdranse A ver, a ver, a ver Por aquí ¿Dónde está el chico ese? Hola amigo Oh ¿Qué voy a hacer? Aún sin solución ¿Eh? Sí, eso me temo No ha habido suerte Y supongo que tú tampoco has podido encontrar un falsificador ¿No? Ten Coge esta tarjeta y ve a la dirección que indica Es su oficina La has entregado la tarjeta de visita de Fang ¿Eh? ¿Qué es esto? Ahí encontrarás a un falsificador Muestra la tarjeta Y dile que me conoces Y te hará una reproducción top De ese collar de corazones No No estarás tomando el pelo ¿Verdad? Sabía que era alguien especial Desde el momento en que te vi Ja No Tengo nada de especial Solo ha sido suerte Ah ¿Puedo preguntar cómo te llamas? Majima Muchas gracias Majima-san Ay Perdona Pero me voy corriendo a verlo No me queda mucho tiempo Ve Pero recuerda que el falsificaciones Están al margen de la ley Vigila tus modales O podrías salir herido Herido Lo haré Gracias de nuevo Por el amor Ah Fan-san parecía un buen nombre Y este tipo parece alguien normal Pero quién sabe Que podría salir mal Quizás Salir mal Quizás vaya a comprobarlo Cuando tenga un rato libre Vale A ver Y como si nada Ya está iniciado ¡Otra vez amigo! Por favor ¿No ves que tengo que dar la vuelta entera Solamente para hablar con ustedes Ya que aquí tengo que hacer Una misión principal Por Dios Chicos Aquí tengo a dos locos enamorados Por favor En serio Me decían Acabo de pelear con ustedes Chicos No aprenden ¿Verdad? A ver Si te gusta esto Muy bien Ya me tienen harto A ver Si te gusta esto Ya me tienen harto Estos tipos Tengo que dar la vuelta entera Para uno Tengo que dar la vuelta entera Para el otro No me lo puedo creer En serio Creo que todo este episodio Va a ser puro Misiones secundarias No me lo puedo creer Es que todo es muy interesante Que quiere que les diga La oficina de FanZan El falsificado Debería estar por aquí Que alguien me ayude Por favor Socorro ¿Qué ha sido eso? Parecía el tipo del collar Oh ¿En qué mierda se ha metido? ¡Oh Dios mío! Por favor Dejadme que me vaya Hostia puta Le están haciendo ese juego de mierda De los cuchillos En los dedos No poder hacer eso Tú decirme Verdadero motivo Por el que estar aquí Si darme respuesta equivocada Dao decir adiós Por favor Para No mento Te miento Solo quiero un collar Me dieron esta tarjeta Y me dijeron que viniera aquí No poder ser verdad Este lugar es Ser secreto Comprobado de collares normales No poder encontrarlo Pero Te estoy diciendo la verdad Socorro Parece que el asunto Se ha torcido Ey Él le ha hecho Nada Él no ha hecho nada malo Soltadle ¿Oído? ¿Qué? Majima-san ¿Quién eres tú? Ah Ser amigo de este tío Este lugar es Alto secreto Tu saber secreto No seguir con vida Lo siento Tú tener que morir Espera un segundo Uno de Uno de tus chicos Me habló de esta oficina Aquí nadie vendernos No habrá tíaidores Tú deshonrarnos Morir ahora Bye Chinos Pues venga No por algo Soy el demonio De 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 Dojima Hasta luego Zun Necesito Ese Esa espada Ven acá Ya Hostia Le corté La mano Ya Ya Ah no Eso sí que no Listo Cómo ser tan fuerte Me Se me hubieses dado La oportunidad De explicarme ¿Qué estar pasando aquí? Chicos ¿Qué ocurrir? Ah Jefe ¿Qué ocurrir aquí? Explicaos Jefe Estos tipos Decir que alguien Hablaron de la oficina Presentarse por aquí ¿Eh? ¿Estos tipos? Les hubieras dicho Sobre mí Imbécil Oh Jefe Nadie decir Lugar del edificio De oficina secreta Nosotros no decir A nada Nunca Estos tipos Están mintiendo Esto Ah Él fue Y ni siquiera Se los dijo Oye Abuelo ¿Te importaría explicarte? Fans Zan Olvidarse De decir Lo que iban a venir Ay Venga Hombre Ay Venga Hombre Y entonces Yo darle La tarjeta De visita Oh Así que Es ocurrir Sentir mucho Majima-san No pasa nada Ah Muy bien Todos amigos Final feliz Bien 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 Y lo dice El tío Que la ha cargado Que la ha cagado Entonces Hacer copia De collar Destiny ¿Eso es ser todo? Si ¿Podéis hacerlo? No problema Nosotros copiar armas Cosas mucho más difíciles Collar ser fácil No preocuparse Nosotros hacer buen trabajo Mejor calidad Por fin Buenas noticias Muchas gracias Muy bien Nosotros hacer ahora mismo Aunque No por mirar Esperar un rato afuera ¿Vale? Entendido Entendido ¿Están haciendo el collar? Por favor Dígame Que aquí termina Esta misión Porque me cago En todo Que tuve que hacer esto Muy bien Acabado Excelente calidad Joder Que estoy comiendo Y me agarra Entonces va a secar En cualquier segundo Ay Dios Ya se está secando Vaya vaya Que buen trabajo Más jodidamente bueno Wow Es igual que el del original Seguro que mi novia Estará encantada Bien Pues aquí tener Ahora promesa de Majima Ser cumplida Si estamos Si estamos en paz Uhu Que alivio Gracias a la ayuda de todos Podré cumplir la promesa Que le hice a mi chica Justo a tiempo Para su cumpleaños Genial Pues ponte en marcha Anda Si Me voy Ya Muchas gracias de nuevo Allá voy Supongo que Supongo que ya hemos terminado Pues Aún así Ese collar Seguro que una mujer No se va a dar cuenta De que es falso No problema Seguro que no puede distinguir El original Secreto de asalvo Para siempre Vale Espero que tengas razón Fansan Dice que está todo en orden Pero también puede estar Engañándome Supongo que debería Ir a ver Cómo acaba todo esto Ya me voy También Así que gracias Oh no No problema Gracias a ti Adiós Majima-san Adiós Me estás diciendo Que otra vez Ahora tenemos que ir A buscarlo ¿Verdad? Ah Ahí está Oh Ahí está Nuestro chico Enamorado ¿De verdad Va a salir Con la suya Regalándole un collar Falso a su chica? Feliz cumpleaños Este es tu regalo Como te prometí Un collar de corazón De Destiny Wow ¿En serio? No me lo puedo creer Es precioso Con el popular Que hoy en día Ha tenido que costarte Muchísimo Conseguirlo Muchas gracias Oh sí Ha sido todo un desafío Casi le cortan el dedo Tengo que admitir Que estaba preocupada Las tiendas No lo tienen en stock Así que no estaba seguro De que pudiesen conseguirlo Ah Bueno Ya sabes Pasé toda la noche Haciendo cola Así que ¿Te pasaste toda la noche Haciendo cola? ¿Hiciste eso por mí? Yo Eh No Bueno O sea Sí Algo así ¿En serio? Dios Qué feliz estoy Voy a llorar Gracias Te quiero mucho Y qué bien Me alegro de hacerte feliz Ahora también está llorando No jodas ¿Qué te parece? Al fin se pal Al fin sal Se sale Con la suya Ja Ja Oh ¡Da madre! ¡No jodas! ¿Pasa algo? Oh Oh Tío No me jodas Que ahora le puede Que le puede la conciencia Perdona ¿Eh? ¿Por qué te disculpas? Tengo que contarte la verdad ¿Eh? Oh 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 No me jodas Que va Ese collar En realidad En realidad Es falso Hijo de puta ¿Sabes por cuánto he sufrido Para que tú tuvieras Ese maldito collar? Disculpa Falso Lo siento ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Es algo horrible Perdona Me has regalado una falsificación Por mi cumpleaños Y me siento una idiota Por haber alegrado tanto Pues sí Lo acabo de mandar Todo a la mierda Con su santiamen Eso requiere El toque majima Pues sí Lo que acabo de mandar Todo a la mierda En su santiamen Esto requiere El toque majima Disculpa Señorita Perdona ¿Eh? Majima-san A ver Vamos Majima Tú puedes ¿Por qué demonios Te has ido De la lengua? ¿Eh? Porque Cuando la vi Visto tomarse tan feliz Le empezó a sentir La culpa horrible Pues entonces Si ibas a tener Complejo de culpabilidad No debiste haberlo falsificado Desde un principio ¿No te parece? Lo sé Y lo siento Soy lo peor ¿Eh? No me digas Que es igualito a él Muy bien Muy bien señorita Pues Deje que le ponga Al día Ese collar es falso Y tu novio Un gilipollas No pudo culparse Por estar estafada Por estar enfadada Pero Solo quiere verte feliz Esa parte es verdad ¿Eh? Ha pasado Por un infierno Para conseguir Esa falsificación Del tipo de problema Que seguro No quieres oír Ni oír hablar Acabo de Acabo en la oficina Secreta De un falsificador Jugándose con los dedos Y la vida Si No hay duda De que es idiota Claro está Intentar engañarte Con un collar falso Es una estupidez Pero ha pasado Por todo eso Solo para verte sonreír Ese deseo Esa parte de él Por lo menos No tiene nada de falso ¿De verdad Has pasado por todo eso? Sí Lo siento Eres un idiota ¿Eh? ¿Cómo has podido ser tan estúpido? ¿Y si te hubiese pasado algo? ¿Qué se supone que haría yo entonces? Lo siento ¿Cómo voy a ser novio de una falta de dedos? ¿Cómo voy a... ¿Cómo va un novio al que le falte dedos coger la mano de su novia? ¿Eh? Por favor No más mentiras Solo quiero que seas sincero conmigo Sí Lo siento mucho En serio La próxima vez Cuando te lo reponga Te compraré la de verdad No lo quiero ¿Eh? No quiero otro Ya tengo este Pero Es falso Es... Es auténtico para mí Y eso es lo que hace único ¿Eh? Escucha bien Te está diciendo Que la falsificación Que su novio Le ha regalado Brilla más Que cualquier joya auténtica No te lo mereces Idiota Será mejor Que la trates Como una reina Sí, sí Sí, sí Lo haré Majima-san Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí Por nosotros, por favor Quiero que tengas esto Conseguido la cartera secreta ¿Cartera qué? De ahora en adelante seré siempre sincero con mi chica No más mentiras Solo realmente siento Sí, sí Será lo mejor Sí Muchas gracias ¿Nos vamos? Sí Ay, por fin Termina esta historia de amor Loco de falsificaciones Espera Estoy en el puente Una falsificación Que brilla Más que una joya Desde el corazón Sed felices Parejita Por Dios Después de tanta miércoles ¿Y ahora dónde? Estoy hasta arriba Va Voy a tener que cruzar todo esto Como me encuentro otra Otra misión secundaria Solamente quería conseguir dinero Cuando estaba Cuando estaba caminando por aquí Lo digo en serio Solamente quería dinero Y luego me oye Me encuentro con esto Calle Sontembori En serio Solamente quería un poco de dinero No quería hacer tantas misiones secundarias Quería hacer unas misiones que me faltaban Luego me vino una Me vino otra Y otra No, 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 no No No, no, no estoy listo para pelear con ese tipejo Me falta conseguir más habilidad No, 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 no Ah, rayos Está por esta parte, ¿no es cierto? Pues vengan Al menos así consigo dinero Mierda A ver A ver si te gusta eso Chúpate esa Toma A ver si te gusta Vale, con esto creo que ya tengo suficiente dinero para lo que va a pasar ¿Verdad? Joder, ahora que tiene Ahí está recadero Parece que los pies le están matando otra vez Oh, 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 ahora sí que estoy jodido Hey, ¿qué ocurre? Oh, hola Son mis pies que me están matando otra vez Creo que podré, creo que podré volver a caminar si descanso un rato Pero no puedes decir que no sé, que no te lo advertí Sí, lo hiciste Y tienes razón No me digas No me digas que sigues dando un Siendo un esclavo Sí, sigo igual Tengo que llevarle estas toallitas enseguida ¿Qué voy a hacer? Si vas lo Si vas lo que Si vas lo que consiguieras Es empeorar tu estado ¿No te parece? Te lo explica porque llegas tarde Se lo Se le Ay, ¿qué me pasa? ¿No te parece? Se le Explica Por qué llegas tarde Y ella lo entenderá ¿O no? No me diga Pero me dijo que había hecho planes Si no llego a tiempo Podría perderla Ya veo Tal vez Si no tienes prisa ¿Crees que podrías acercarte a las Las toallas por mí? ¿Qué? ¿Tienes que hacer el recado para que la niña sea feliz? Perdona Es mucho pedir, ¿verdad? Solo lo Solo la idea de hacer Ese recado ya me pone de mala hostia Pero reconozco que tengo curiosidad por ver Cómo es la chica a la que tiene dado vueltas Debe De ser muelgo especial Va a acabar con el Pobre chaval A ese paso Tal vez pueda ponerle en su sitio Hacer la entrega Venga ¿Qué diablos? Dame Dime ¿Seré tu chico de los recados? ¿Lo harás? Claro Así que dime ¿Dónde está tu amorcito? Muchas gracias Está Esperando El camino patronal junto al río Al lado de la calle Sotenbori Entendido El camino patronal junto al río Al lado de la calle Sotenbori Tú quédate aquí y descansa Hasta que puedas caminar Lo haré Gracias Toma estas toallas Se viste unas toallas Uy toallitas higiénicas Por favor Llévaselos antes Lo antes posible Sí Lo voy Me he convertido en un recadero de recado ¿Y dónde exactamente es eso? ¿Arriba o abajo? Es acá Camino patronal Sotenbori Tendría que caminar por acá Allá voy a conocer a la novia Voy a por fin a conocer a la novia De recado Así que por fin Vamos a conocerla Es por acá ¿No? Es caminando por acá Vale Vamos allá Recado Cun Necesita Y voy a ayudarlo Porque soy un imbécil Y porque tengo misiones secundarias Que terminar antes de seguir Avanzando en la historia Porque seguramente Cuando avance en la historia Todo se irá al carajo Esa debe ser ¿Dónde está Recadero Kun? ¿Dónde está Recadero Kun? Le dije que necesitaba esas toallas Ya ¿Qué? Perdona por hacerte esperar ¿Disculpa? ¿Y tú quién eres? Recadero Kun Se ha hecho daño en los pies Y no puede venir Así que me pidió Que te traiga esto Ha reentregado las toallas ¿En serio? Bueno Lo que sea Gracias Oye ¿Qué tal si le preocupas Un poco por el pobre chico? ¿Te da igual Que se haya hecho daño? ¿Eh? Ey Amy Aquí viene el retraso Puta madre Tomo Kun Perdona Recadero ha sido muy lento hoy Pero Ha sido muy lento hoy Pero este hombre Nos ha traído lo que necesitábamos Así que ya estoy lista Genial Me viene genial Para el sudor Lo que sea por ti Tomo Kun Será mejor Que metas un Envereda A ese recadero Tienes que darle Una lección Para que no vuelva A llegar tarde Sin problemas Oye ¿A qué viene esa mierda? ¿Perdona? ¿No necesitas tú Las toallitas? Recadero Pensaba que lo hacías Por ti Y que Se han roto Los cuernos Para conseguirlo ¿Y ¿Acaso importa? Si lo quiere Tomo Kun Lo quiero yo Estamos saliendo juntos Sí Recadero normalmente Es muy bueno En lo suyo Rápido Eficaz Y gratis Claro está No sabe que somos pareja Menudos gilipollas Le importa una mierda Recadero No va a empezar la peli ¿Ya Tomo? Será mejor que nos vayamos Sí Vamos nena Hijo de puta Oye Antes de iros Tengo que pediros Que me hagáis una promesa No te damos No te daremos No te debemos una mierda Tío ¿Qué es lo que quieres? Recadero Os ha hecho último recado Esto se ha acabado aquí Yo os habéis aprovechado Mucho de él Ahora Dejaoslo en paz Y deja de jugar Con sus sentimientos Colega ¿Y por qué iba a prometerte eso? Hoy es Hoy en día Es muy difícil Encontrar un buen recadero No debéis ser tan chulito Flacucho O Tomo podría borrarte La sonrisa de la cara fácilmente ¿En serio? ¿En serio? Porque yo suelo limpiar el culo Con tipos como Tomo ¿Eh? ¿Cómo que estas te tenemos? Bien Genial Pues igual pasas por ser Mi recadero personal Así que tendremos dos Pues mira que te voy a reventar la cara Jeje Si ganas Haré tus recados Por toda la ciudad Completamente desnudo Y con un tatuaje Que ponga Propiedad de Tomo ¿Serás? ¿Vas a lamentar burlarte de mí? No amigo Tú te vas a lamentar De haberte golpeado De que yo te voy a golpear ¡Uy! Vale Eso sí Esto bueno ¡Ya! Contigo usaré el bate Amigo Contigo usaré el bate Muy bonito ¿Verdad? Vamos Tomo Levántate No me agrada golpear a gente Que no pueda golpear ¡Uy! 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 Contigo uso los malditos golpes Entonces ¿Qué dices sobre hacernos Hacerme esa promesa? ¿O necesitas que te convenza un poco más? Lo haré ¡Lo haré! Lo prometo No le pediré que me haga más recados ¡Lo siento mucho! ¡Espera! Espera Tomo ¿Qué pasa con la película? Bueno Me las he arreglado Para que dejen de abusar de recadero Pero no sé si decirle la verdad Hola Oh no Oh anda Pero si es recadero ¿Y ya puedes volver a correr? ¡Ay! Sí Solo necesito un poco de descanso Pero al fin ¿Has podido darle las toallitas? Oh Ya está hecho Pero Pero Decirle la verdad Fingí que todo va bien No, no, no Merece decirle Dile la verdad Dile la verdad Bueno Odio tener que decirte esto Pero esta mujer ya tiene No Lo sé ¡Me estás jodiendo amigo! Ya me estás Ya me estás jodiendo ¿Eh? No hace falta que lo digas La vi Paseando con el chico guapo Del otro día Parecían muy felices Pero no quise preguntarle Leotarle por qué Por él Me daba miedo Saber la verdad ¡Recadero! Aún así Me parte el corazón Confirmarlo Hmm Pero tal vez sea La dosis de realidad Que necesitaba Se acabó de hacer Más recados Bien Eso será lo mejor Claro está A saber qué pasa Cuando me enamore De la próxima chica Pero supongo Que yo soy así No tiene nada de malo Ser el tipo de chico Con el que una chica Pueda confiar Pero se trata de Pero se trata de respeto Si ambas partes no tienen Nada podrá separarlos Hmm Espero que la próxima chica Con la que te enamores Te trate como el mismo amor Y cuidado que el tú La trates ¡Ay! Sí No puedo agradecértelo Lo suficiente Me has dado medicinas Zapatillas Y mucho más Nah Tampoco ha sido gran cosa No No Eso no es verdad Si pusiese Compensarte De algún modo No te preocupes Mis necesidades Están cubiertas Si hay algo Que puedo hacer por ti Me haría muy feliz Si necesitas cualquier cosa Ir a correr ¡Ay! ¡Qué joderse! Jeje Realmente te gusta correr ¿Eh? Sí Si hay algo Que puedo hacer por ti No dudes en pedírmelo Vale Entendido Muy bien Becadero de carreras Ahora debo irme Becadero Kun Te estará esperando En el camino peatonal De Sontembori Estará impaciente Por hacer recados Por ti O sea Va a estar aquí ¿No? Este es el lugar De Sontembori No sé para qué Quiere que el O sea Ahora tengo un recadero Ahí está A ver ¿Qué pasa si le hablo? Oh Hola ¿Necesitas que te haga Algún recado? ¿Algo para que llene El estómago Por ejemplo Después de todo Lo que hiciste por mí Yo invito Sí, claro Claro Estaría bien Sí Sí Señor A ver ¿Qué recado va a hacer? Perdona por hacerte esperar Has recibido Boyo de vapor Vale Algo es algo Estoy poco ahogado Pero me haré muy feliz Seguir haciendo recados Por ti En cuanto recupere el aliento Vale Entonces Podrá hacer recados Poco a poco Entiendo Vale Hemos terminado Todas las misiones secundarias Me cago en todo ¿Qué es eso? Tarjeta de Yori Togou Togou Tipo A Ok Bueno Creo que voy a dejar Este ejemplo Aquí hemos hecho Pura misiones secundarias Voy a guardar Puta madre Otro más Puta madre No juegas Yo solo quería Todo para pagar mi tele Solo quería Terminar Terminar El juego Coño Hola Hola ¿Qué tal? Sí Gracias por llamarme De inmediato ¿Qué es ese cachorro Que lleva colgado? Llamando Al futuro ¿Quieres que te hable De mi teléfono de hombro? Hmm No ¿No me llamabas por eso? Ja Uh Vale Lo siento ¿Teléfono de hombro? ¿Esa especie de mochila Es un teléfono? Que puta madre ¿No? La verdad Así eran los teléfonos Antes Tenían que venir Colgados con su batería Y todo Ahora Miren los teléfonos Ahora son smartphones Y prácticamente Todos lo tienen Todos Oh Muy bien Lo entiendo Bueno Si alguna vez Quieres que te hable De ello Ya sabes a quien llamar Vale Adiós Joder Yo solo quería terminar Este gameplay Y me viene otra Tío ¿Por qué nadie aprecia Lo maravilloso Que es el teléfono de hombro? De aquí un par de años Ya no vas a tener Ese teléfono de hombro Amigo No saben Lo que he tenido Que suplicar Para conseguir uno De estos Si te soy sincero Amigo De aquí unos años Estamos en 1980 ¿No? De aquí En el 2000 Esos teléfonos Ya no van a servir Para nada Y todo tu esfuerzo Habrá sido en vano Pero Oye Colega Estabas hablando Por teléfono Con la mochila Metálica Que llevas Disculpa Si, si Exacto Si Estaba hablando Con esto Que locura Es algún tipo De radio O algo así Oh no Que va Es un teléfono De verdad Se llama Teléfono de hombro ¿Teléfono de hombro? Pero ¿Quién lleva Un teléfono En una mochila? ¿Eh? ¿En serio? ¿No lo sabes? Esto es la última moda Un teléfono móvil Completamente transportable Gracias a la tecnología Más avanzada De ahora en adelante La gente Podría llevar teléfono Consigo Todo el tiempo Podrás hablar Con quien quieras En cualquier momento Y en cualquier lugar La verdad Eso ya En el futuro Va a ser mucho mejor Un teléfono móvil ¿Eh? Que locura Pero ¿Cuál es el objetivo De llevar contigo El teléfono encima Todo el tiempo? Hoy en día Los teléfonos celulares Son muy buenos Para saber Donde estás En cada momento O sea Si alguien quiere Saber tu posición Puedes enviarle tu posición Con Google Maps Y todo eso A veces también Se necesitan Para saber Cosas del momento Como ya sabes El Noticias Todas esas cosas También ahora También es el función De telefónico Nada más Oh No estás siendo Emplio de miras Con este pequeño Ya no estás Atento a tu casa De oficina Puedes convertir Hasta una cafetería En tu lugar de trabajo Puedes estar en contacto Con tus amigos Y tu familia En todo momento Incluso si quieres Podrías llamar a tu madre Ahora mismo Uy bueno Eso Si que es Parece útil Sabía que lo apreciarías No quieres tener uno Seberías ir a la tienda Y subir Subirte a esa ola Con la que nos lleva El futuro Si bueno Supongo que ese cachorro Vale un ojo en la cara Viajar al futuro Siempre cuesta Un pastel Pastizal Y Y no No te falta Razón Pues la verdad Es que sí Es más caro Incluso de lo que parece Me lo imaginaba Y no lo veo Necesidad Y no le veo Necesidad Seguiré atado A una cabina De teléfono Como el resto De los mortales Oh ¿Estás a punto De entrar a una cabina? Estaba a punto De guardar partida Cuando te apareciste Si tengo Que hacer una llamada Ya veo Jejeje Muy bien Te dejaré usar Mi último Lo último en tecnología Mi teléfono de hombro Para hacer tu llamada ¿Eh? ¿Estás seguro? De todo Del todo Quiero que todo el mundo Experimente el futuro Hoy Tienes que entender Que Que lo que estos teléfonos Representan No soy El tipo de Generoso Que has visto No soy El tipo más generoso Que has visto Un teléfono de hombro ¿Eh? El tipo dice Que es en tecnología punta Pruebo a ver Que Que va todo esto Claro 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 A ver que nos Aguarda el futuro Muy bien Sé que estás emocionado Pero el futuro Está aquí mismo Colgado de mi hombros Vamos allá Saborea el mañana A eso voy A eso voy A ver A quien vas a llamar ¿Eh? No se escucha nada ¿En serio? ¿Me dejas un segundo? Pasa algo Oh tío La batería está muerta Supongo que ha sido Por la charla de antes Con mi colega ¿La batería ha muerto? Sí Lo malo del futuro Es que se trata Se traga las baterías Hoy en cosa De cosa Cosa mala Del cosa Odo y cosa mala Pues vaya ¿Y cuánto tarda En recargarse? Unas ocho horas Con lo que ahora Es el futuro Literalmente Ahora solamente Tarda por lo menos Unas dos horas En cargar completamente ¿Tanto tiempo? Solo has tenido Una conversación antes ¿Y ya se ha acabado Seco del todo? Es el precio De pagar por estar Vanguardia De los tiempos Siempre ha sido así La belleza De la tecnología Es tan volátil Y frágil Como la flor De cerezo No te voy a mentir Que cuando estás Usándolo mucho tiempo Usando tiktok Y todo eso Se le va la batería Bastante Pues a mi me parece Un inconveniente De la hostia Pero en fin Viendo como tu maravilla De tecnología Se ha quedado sin silencio Supongo que tendría Que pasar a tu oferta Oh no 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 Espera No nos precipitemos ¿Y ahora qué? No puedes Venunciar a tu oportunidad Para cruzar la frontera El progreso Solo porque se haya quedado Sin energía No significa que solo Podamos recuperarlo Acabas de decir Que se tardará 8 horas Y yo no tengo Tanto tiempo Chaval Podría enviar un mensaje Por Morse En Morse Antes de que Se cachorro Resucite Si Pero lo que pasa Es que esta cosa También puede funcionar Con pilas normales Para hacer llamadas Así que Podrías ir Comprarme unas pilas Creo que en Don Quijote Las venden ¿Qué? Ahora soy becadero ¿Otra vez? Y no te enfades Por el precio De un par de pilas Podrías ponerte En contacto Con el futuro Tengo que admitir Que me pica La curiosidad Supongo Seguro que eres Un hombre ocupado Así que te esperaría Justo aquí Tómate tu tiempo Por cierto Me llamo Idozuka Y prometo Que podrás usar Mi teléfono Siempre que vengas Con pilas Muy bien Yo soy Majima Y ya volveré Cuando pueda Supongo que Si alguna vez Pongo Paso por Don Quijote Podría pillar Unas pilas De chaval Al fin y al cabo Es el futuro De lo que estamos hablando Si ya Pero yo Voy a hacer Lo que debí haber hecho Y es Guardar la partida ¿Por qué? Porque he avanzado Un culo Y la verdad No quiero volver A pasar por el infierno Aquí hay algo Vale Acá no sé Que habrá Pero es una Puerta muy Alguien está riendo Aquí Alguien está riendo Y no sé Quién es Bueno Ay Dios Voy a dejar Este gameplay Hasta aquí He avanzado Demasiado Bueno No he avanzado Nada en la historia Principal Pero he avanzado Bastante en la historia Secundaria Lo cual me pone triste Un poquito Pero bueno Espero que os haya gustado Este gameplay De Yakuza Creo que Majima Ha tenido más historia Que otros personajes Ahorita mismo Voy a ponerme Por esta parte Bueno He avanzado Bastante Voy a intentar A ver si no encuentro Otra misión secundaria De paso Porque la verdad Me estoy cansando Y de paso Que quiero hacer Las Quiero Conseguir plata Un montón Porque la verdad Necesitaré Para mejorar Mis habilidades Necesito Bastante plata Si quiero Si quiero mejorarlas Y no tengo Bastante Si soy sincero Bueno Espero que sea Contrante Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye